... ... ... ...empezamos, buenos días buenos días o buenas tardes ya comenzamos con la sesión ordinaria de la Comisión de Pleno de Derechos Sociales Cultura, Educación, Deporte y Juventud comenzamos con el punto primero actas, lectura y aprobación si procede el acta de la sesión del 16 de enero alguna observación punto 2, lectura y aprobación si procede el acta celebrada el 16 de febrero hablamos del 2017, del año pasado alguna observación y la del 27 de marzo bien, gracias, damos por aprobada estas tres actas sí, perdón simplemente comunicar que por qué que estamos, como bien sabemos todos, a 22 de enero estamos recibiendo las actas del año pasado de enero, de febrero se le explica la secretaria y de marzo, gracias sí, Isabel, buenos días es que hemos estado muchísimo tiempo sin el contrato con la empresa que transcribe hace las transcripciones literales de las actas entonces una vez que a nosotros nos las mandaron a mí me mandaron a final de septiembre el 2017 principio de octubre casi 12 actas entonces 12 actas yo no puedo traer en un mes entonces empecé a traerlas por ejemplo hoy me han mandado noviembre y no he podido traerla ¿comprendes? ha sido un problema de contrato no por otra cosa ¿vale? gracias entendemos que podemos proceder a la aprobación saludar a las personas a todos los miembros de la corporación a las personas que nos acompañan en la sala y a aquellas personas que estén siguiendo la TV de internet vamos a empezar y a petición de los grupos como hay varias intervenciones vamos a anticipar para poder dejar marcharse a las personas que han venido a intervenir y vamos a anticipar los puntos en primer lugar el punto 7 si no hay inconveniente por parte de nadie moción que presenta el grupo municipal socialista en relación al apoyo a las personas LGTBI aquí hay varias intervenciones la primera de Conchi San Román Conchi está en la sala o estaba hace unos minutos ah está que no te veía Conchi puedes intervenir ahí en el micrófono en un máximo de tres minutos gracias Hola buenos días a todos y a todas mi intervención es muy sencilla desde hace unos años en España como colectivo LGBTI hemos dado muchos avances hemos evolucionado y realmente eso es de satisfacción para nosotros desde hace menos de un año en Andalucía fuimos pioneros con una ley para el colectivo transsexual una ley que ha marcado puntos de trabajo y puntos de cómo enfrentar al colectivo recientemente hace escasamente un mes hemos aprobado una ley la ley que trata de la igualdad de trato de protección no solamente para el colectivo LGBTI sino también para nuestras familias una ley que ha sido consensuada por la mayoría de asociaciones que ahí hemos querido estar y evidentemente le dimos muchas gracias a todos los equipos políticos del Parlamento porque así en unanimidad también ellos aprobaron esta ley Málaga no ha de ser más que otra ciudad pero tampoco tiene por qué ser menos en tomar las medidas necesarias adaptándose a esas nuevas necesidades que constantemente vamos teniendo simplemente estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos que a fin de cuentas son derechos humanos para ello es necesario que a nivel municipal se tomen las medidas necesarias para que esos derechos se reconozcan y se respeten y quien lo haga o quien no lo haga se le haga cumplir esta ley que se apliquen las medidas necesarias para ir avanzando en la igualdad de trato tomando esas necesidades esas medidas necesarias somos conscientes de que tenemos nuevos retos de que hay que hacer pero son necesarios y somos conscientes de que también hay que preparar un personal que a lo mejor y lo mejor lo más adecuado sería que fueran profesionales adecuados para ello esto no es algo que se deba de demorar es algo necesario porque es actual no solo a nosotros mismos ni a nosotras mismas sino para nuestras familias para nuestros amigos conseguir ser más visibles pero para ello hay que dar unas medidas de protección y de apoyo los derechos son derechos no tienen colores políticos pero en sus manos siempre estamos ustedes decidirán si continuamos avanzando o lo dejamos para más adelante nosotros como asociaciones tenemos un gran trabajo para hacer un trabajo que ya unos antes otros más después estamos haciendo y continuamos trabajando pero eso no es suficiente hay que avanzar como dije antes se necesitan más esfuerzos sí de ustedes dependerá que entre todos y todas hagamos una Málaga más diversa más tolerante más respetuosa podamos ser visibles y podamos andar con toda plena tranquilidad y derecho que como personas simplemente libres ya tenemos este es un trabajo que somos conscientes que no se puede hacer en 24 horas si se quiere hacer bien evidentemente pero tampoco hay que demorarlo los casos de agresión siguen aumentando nuestra ciudad no es inmune lamentable saber cuáles son las necesidades reales y para ello entre todos nosotros lo que proponemos es que continuemos trabajando que vayamos haciendo y pidiendo y actualizándonos a la necesidad del colectivo LGTB y como dije antes ya para finalizar hagamos que esta Málaga sea diversa tolerante y respetuosa y eso es un trabajo entre ustedes y entre nosotros Muchas gracias Conchi y saludo también a otros colectivos LGTBI que se encuentran en la sala tiene la palabra la proponente de esta iniciativa Rosa del Mar Buenos días un saludo a todos los compañeros y compañeras de la corporación y por supuesto a las personas que nos ven tanto desde sus casas como las que han tenido la amabilidad de venir al salón de pleno colectivo LGTBI y especialmente a Conchi San Román que aún estando en un estado de gripe bastante delicado pues ha tenido la constancia y la responsabilidad de venir no voy a entrar en la argumentación de la moción yo creo que la intervención de Conchi pues ya ha hablado por sí sola y creo que sería más útil ir directamente a los puntos a los acuerdos que proponemos entre ellos crear un área específica LGTBI como visibilidad con su dotación presupuestaria personal etcétera no quedarnos solo en celebrar como punto segundo el día del orgullo gay sino ir a otras fechas importantes siempre incidiendo en la visibilidad en la normalización como pueden ser el día de la visibilidad lésbica el día de la memoria transsexual el día internacional contra la LGTBI la implementación del plan de diversidad en el municipio en base a ese compromiso que se hizo el 28 de junio de 2017 importantísima también la adquisición de bibliografía no limitándose a uno o dos ejemplares sino ampliándolo a un número de títulos que realmente sean representativos formación en diversidad para el personal del ayuntamiento mientras se pone en marcha se aprueba el plan municipal de diversidad aunque la SPAN tiene alguna actividad formativa relacionada con delitos de odio pues aumentarla intensificarla elaborar un programa cultural que también incida en la visibilización y en la sensibilización de esta materia reconocimiento y visibilización de personas relevantes de nuestro municipio de nuestra Málaga que sean referentes en materia de diversidad elaboración de un protocolo de actuación que facilite en el ámbito siempre de las competencias municipales del cambio de nombre a las personas trans aumento de la presencia de mujeres lesbianas trans y vice en las actividades y servicios que se ofrezcan desde el área de igualdad y por último un establecimiento de contacto fluido y continuo con todas las asociaciones para colaborar en esta organización de actividades y eventos gracias muchas gracias juanjo espinosa saludar a conchi disculpa que he llegado un poco tarde y a favor de la iniciativa gracias reme buenos días a todos y todas las compañeras y compañeros también al público asistente saludar a conchi y a todos y a otros miembros del colectivo todos de málaga para la gente vamos a aprobar esta moción como no podía ser menos nos parece muy importante que el colectivo LGTBI tenga un espacio tenga un espacio como se dice en la moción con dotación presupuestaria con personal propio y que no sea solamente un apartado y donde nos acordemos del colectivo nos acordamos a lo mejor pues en junio cuando se celebra el día internacional o en cualquier otro día no yo entiendo además entendemos nuestro grupo que se necesita un espacio propio para visibilizar y luego como viene el resto de la moción visibilizar al colectivo y como implicar implicar a los niños y contra los delitos de odio formará la policía local y también una cosa que recoge la moción del partido socialista que también es muy importante dotar de fondos bibliográficos a las bibliotecas municipales ¿por qué? porque los niños y las niñas trans ya hemos traído muchas veces muchas mociones a esta comisión o a pleno en defensa de los niños y de las niñas trans que mejor que es la formación y la formación se adquiere en las bibliotecas donde los niños y las niñas tienen material a su alcance que puedan leer que se puedan documentar estamos hablando de una moción nos parece muy buena iniciativa nos parece una moción muy completa porque abarca desde la prevención desde la infancia hasta tener un apartado propio así como prevenir delitos de odio formar a la policía etcétera así que que cuentan con nuestro apoyo y esperemos también que cuente con el apoyo del resto de colectivos y que realmente podamos tener un área de colectivos LGTBI con su presupuesto y con todo lo que aquí se detalla en la moción para los próximos presupuestos Muchas gracias Alejandro por Grupo Ciudadanos Gracias presidente y bueno saludar a todos los integrantes del colectivo que están aquí presentes en el salón de pleno nosotros vamos a apoyar también la moción es cierto que bueno no sabemos si la creación de un área es necesaria o no más bien serían los técnicos los que deberían de decir si esa herramienta sería sería la sería positiva o sería la mejor forma de hacer pero yo creo que que es más importante mucho más importante todo lo que viene detrás todas las actuaciones que que vemos con muy buenos ojos que se lleven a cabo bueno y por esa razón va a tener nuestro nuestro apoyo a la moción dejando un poco ahí en el aire el tema del área porque ya digo que a lo mejor técnicamente es viable no es viable es positivo no es positivo lo importante es que haya un compromiso de actuación por parte de este ayuntamiento y en ese sentido nosotros vamos a dar el apoyo a esta moción muchas gracias Isabel Málaga ahora sí hola buenas tardes y gracias por la intervención de Conchi y de los demás del grupo del EGTBI nosotros estamos de acuerdo con esta moción simplemente queríamos comentar que ya en junio del 2017 en una de las de las mociones que presentamos pedíamos que el cambio de nombre de personas transsexual y transgénero residentes en Málaga cuando se hubieran que enfrentar un procedimiento administrativo que se agilizase todo este procedimiento entonces ya lo habíamos tradido como ya bien digo el 29 de junio del 2017 fue aprobado por todos los grupos políticos y bueno queríamos también saber en qué situación estaba si ya se estaban agilizando estos trámites y también se habló en noviembre del 2016 de la creación de un área específica con dotación presupuestaria por lo demás simplemente era recordar esto y que estamos totalmente a favor de la moción bien muchas gracias a todos por las intervenciones bueno en primer lugar lógicamente decir que el equipo de gobierno en este caso yo creo que todos los concejales de esta corporación hemos sido ejemplares siempre desde hace muchísimos años teníamos que remontarnos a casi dos décadas en el trabajo conjunto con el movimiento asociativo para refuerzo de los derechos para denuncia de los delitos de odio y para seguir trabajando para que Málaga fuera pionera y creo que lo hemos sido en este ámbito en muchísimas ocasiones nosotros por supuesto que estamos de acuerdo que hay que seguir avanzando y de hecho no solo lo decimos sino que lo hacemos hay dotación presupuestaria hay un equipo del departamento de prevención y creo que por desconocimiento se ha dicho por alguno de los participantes de que solo celebramos un acto no, no habría que leerse bien el plan de trabajo de la agrupación de desarrollo que lleva desde el año 2013 con una agenda intensa de acciones no solo de actividades públicas sino de acciones encaminadas a trabajar a atender a hacer atención psicológica a hacer atención jurídica a reforzar el trabajo que se hace a trabajar en red a conseguir algo que no es fácil que es poner de acuerdo a colectivo con objetivos similares pero con manera de hacer las cosas de manera diferente y creo que eso se ha hecho con las asociaciones y con un personal técnico del ayuntamiento muy volcado en esta materia empezando por la directora general del equipo por esa razón creo que no se puede banalizar y que muchas de estas cosas también creo que por desconocimiento no saben que ya se viene haciendo como el tema de la biblioteca municipal es una medida que se inició en colaboración con la agricultura ya el año pasado otras medidas están recogidas en este plan municipal que se está debatiendo y que está a punto de culminarse pero lo que nosotros sobre todo pensamos y siempre lo decimos a los grupos políticos creo que las iniciativas que hagamos los grupos deben de venir de las agrupaciones deben de venir de los colectivos y no seamos nosotros los que le pongamos a ellos la agenda esta iniciativa no viene de la agrupación es una iniciativa del grupo socialista que la está planteando en diferentes ayuntamientos españoles que con todo el respeto al resto de ayuntamientos creo que están mucho menos avanzados que nuestro propio ayuntamiento en esta materia y no es cuestión de color político es cuestión de manera de gestionar en este caso la diversidad como nosotros la entendemos nosotros con el ánimo de buscar sacar una iniciativa consensuada y se lo he comentado ante la proponente le planteamos una enmienda en la que dejaríamos fuera el punto A porque primero el crear área inmunaria no está en la mesa de la agrupación después aún estando en la mesa de la agrupación cuando esté habrá que debatirlo a nivel técnico y habrá que valorar los pros y los contras como ha dicho Alejandro Carvallo pero de cualquier manera nos gusta que sea la agrupación la que le ponga objetivos metas y acciones a lo que queremos hacer del ayuntamiento nosotros propondríamos poner y estar a este ayuntamiento a continuar llevando a cabo y seguiría todo igual al final sería de manera añadiríamos de manera consensuada con la agrupación de desarrollo LGTBI en este caso el punto A nosotros lo dejaríamos fuera y no nos importaría con ese texto de continuar dejar el resto de puntos que figuran porque aunque la mayoría se están haciendo otros están en agenda de hacerlo y no hay problema en seguir trabajando en esa línea entonces diríamos que no al punto A y con ese texto de enmienda diríamos que sí al resto como es un punto único lo único que sería pues poder me decía la secretaria poder votar el punto primero si se acepta la enmienda como hemos dicho el continuar y de manera consensuada con la agrupación se votaría el punto primero A y después se votaría el punto primero con el resto de los puntos Rosa del Mar pues hago una auto enmienda en el punto A en vez de que cambiando creación de un área específica LGTBI por incluyendo en el área actual de derechos sociales la palabra diversidad que la palabra diversidad figure en el nombre del área para darle visibilidad que es lo que pretendemos aparte de formación sensibilización que sea igual que hablamos de otros colectivos que la palabra diversidad pueda figurar sobre la marcha para que todos los grupos lo escuchen como la las denominaciones del área de gobierno es una potestad que tiene el alcalde ni siquiera la tiene el pleno a eso no nos importaría que el ayuntamiento o que el área estudie estudie pero no podemos aquí en una comisión de pleno decirle al ayuntamiento y en este caso a quien lo nombra como debe ser que no nos importa estudiar y si se ve adecuado en la agrupación eso nosotros seremos los primeros a proponerlo entonces si le parece sería en ese punto sería estudiar puede repetirlo estudiar la inclusión de la palabra diversidad en el nombre de final que quede del área de derechos sociales muy bien nos parecería bien también entiendo que acepta incluir la adición de manera consensuada con la agrupación de desarrollo en el dispositivo primero y el continuar si bien alguna intervención de alguno de los grupos o podríamos proceder a votar el punto tal cual ha quedado con la enmienda perfecto la secretaria ha tomado nota ¿verdad? si quiere leerlo si yo creo que la enmienda del presidente era instar a este ayuntamiento a continuar llevando a cabo la implementación de las siguientes medidas y al final donde dice las medidas indicadas bueno no sería transsexuales transgénero intersexuales de manera consensuada con la agrupación de desarrollo de LGBTI las medidas indicadas son las siguientes y el punto A sería estudiar la inclusión de la palabra diversidad en el nombre final que quede del área de derechos sociales ¿vale? Pues podemos proceder a la votación sí bueno alguien no ha votado son 12 votos los que aparecen a favor de la moción no sé cuál será el error o lo repetimos o de todas formas como queráis repetimos venga pues todo atento venga por eso sí ahora sí ya los 13 votos a favor bien por unanimidad enhorabuena gracias pues pasamos a otro punto que hay también petición de palabra que es el punto 8 moción que presenta el grupo municipal socialista en relación al apoyo al deporte adaptado y ha solicitado intervenir David Jiménez Álvarez ¿está en la sala? ¿está bien? fuera por favor Ruth despierta de concha David hola buenas tardes adelante aquí en el te iba a decir en el altar pero no es no se llama altar en el atril en el atril bueno David bienvenido estamos en en este punto y había solicitado intervenir tienes tres minutos por favor gracias buenas tardes todos pues es muy simple lo que vengo a hablar de parte del ayuntamiento nosotros estamos compitiendo en una liga nacional de gente con paralisis cerebral y lo único que queremos es el apoyo del ayuntamiento solicitamos el apoyo mediante un convenio de patrocinio pero nos dijeron que por parte de deporte no puede ser porque somos un deporte adaptado que tiene que ser con el de accesibilidad y en el de accesibilidad no están encasillando una cosa que según el alcalde está diciendo que queremos la integración de personas con discapacidad yo no la veo yo entre todo me siento deportista y si ya me van a encasillar en un sitio que es accesibilidad vamos mal porque estamos yendo a una liga nacional y lo que queremos es igual que unicaja igual que el málaga igual que las chicas de balonmanos el mismo el mismo el mismo derecho ni más ni menos solo queremos lo mismo que somos discapacitados nos interesamos vale pero que vamos a la guerra y la vamos a seguir dando guerra y no voy a quedar callado ante nada ni ante nadie siempre con educación y respeto pero no me vea que ya callado nunca y lo que quiero es la igualdad y la inclusión de mis chicos y no quiero que se discriminen si somos deportistas y no nos encasillen en el sitio de accesibilidad porque ahí no pertenecemos porque somos deportistas ante todo y personas que tengamos una discapacidad física o no es otra cosa pues yo me siento deportista he sido medalla de bronce he representado durante Málaga durante 12 años la selección española por parte del ayuntamiento ningún reconocimiento nunca nunca y yo no quiero que pasen mis chicos lo que he pasado yo nunca eso es lo que vengo yo a decir hoy y yo creo que me sobran hasta minutos muchas gracias David por tu exposición tiene la palabra José Carlos Durán por el Grupo Socialista muchas gracias presidente en primer lugar agradecer a David y al resto de compañeros y compañeras que la acompañan hoy en esta reivindicación agradecer el gran trabajo que hacen desde su asociación hemos estado con ellos reunidos varias veces y conocemos de primera mano la labor que realiza el deporte lo hemos defendido muchas veces en esta comisión y en este ayuntamiento que es un derecho fundamental y tenemos que asegurarlo porque el deporte es salud y la salud es un derecho que todos malagueños y malagueñas tienen que tenerlo asegurado y protegido y más si cabe todavía si estamos hablando de personas con diversidad funcional que además el deporte le posibilita ejercitar su cuerpo trabajar constantemente con una mejoría en la salud que ellos tienen y creo que más todavía si cabe tienen que recibir el apoyo de este ayuntamiento tienen diferentes modalidades unos 25 niños que practican niños y niñas que practican deporte en diferentes modalidades en fútbol 7 tenis baloncesto sobre ruedas e inculcándole a todos el valor de la lealtad la entrega y el espíritu de sacrificio y varias veces nos hemos reunido pues hemos visto ese trabajo constante que realizan entrenan nuevamente en un colegio porque no lo hacen en unas instalaciones municipales sin un caso más de cómo tienen que cederse los colegios para practicar deporte la consejera de Perdiopuela se ríe no sé si porque le hace gracia o porque va a poner una medida para solucionarlo pero sí es verdad que hay muchos clubes y hay muchas asociaciones una más que no tienen instalaciones municipales para poder practicar deporte entonces lo que traemos son acuerdos propositivos constructivos para poder solucionar el problema que es primero darle todo nuestro apoyo nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que realiza y estar al Ayuntamiento de Málaga destinar los recursos técnicos económicos y materiales necesarios pues para que este club y para que estos niños y niñas puedan practicar el deporte con total normalidad ya de por sí tiene mérito la labor que hacen pues que no le pongamos piedra en el camino y lo que hagamos es ayudarle a que puedan realizarlo lo mejor posible muchas gracias Muchas gracias Juanjo Sí, gracias saludar a David y a los miembros de la asociación aquí presentes y evidentemente decirles que el apoyo lo tienen por nuestra parte otra cosa distinta es que David proponía un tema que no se recoge en los acuerdos que también me parece interesante sobre la pertenencia a un área o a otro del Ayuntamiento de todas formas eso se lo dejo al proponente de la iniciativa estaría bien ahondar en esa cuestión y por la parte de los dos acuerdos que se piden pues totalmente de acuerdo Gracias, Remy Saludar a David y a los miembros de la asociación también desde el grupo de Maraca para la Gente decir que tiene nuestro apoyo para esta moción el deporte es cosa de todo y de toda la inclusión también y cuando digo que el deporte es cosa de todo y de toda niños con diversidad funcional y niñas inclusión instalaciones públicas y no nos vale pim, pam, pum junta, ayuntamiento ustedes sí nosotros no un entendimiento y remar en el mismo sentido y conseguir instalaciones públicas para estos niños y niñas para que puedan hacer este deporte adaptado cuando estamos hablando de algo tan importante como son los niños y niñas una diversidad funcional estamos hablando además tengo frente a mi compañera Paqui Bazalo una campeona que yo no sé decir porque nunca me acuerdo son tantísimas las medallas que tiene en esgrima en su categoría decir que lo importante que es lo importante que es que frente a mí tengo un buen ejemplo de ello con lo cual tenemos que tener un entendimiento de todas las administraciones y que de verdad se apueste por el deporte inclusivo para niños y niñas es que tenemos futuros campeones y campeonas en nuestras manos así que nuestro apoyo a esta iniciativa Gracias Alejandro Gracias bueno primero saludar a David darle la enhorabuena por todo lo que todos sus logros y aquí tiene el pequeño reconocimiento que si bien no ha sido del ayuntamiento completo pero por lo menos por parte de los que estamos aquí sí que lo está recibiendo hoy nosotros vamos a apoyar evidentemente esta propuesta no puede ser de otra manera y y quiero hacer una reflexión con el área de accesibilidad porque el área de accesibilidad hace mucho bien a esta ciudad ha hecho mucho bien en el pasado también a esta ciudad pero sin embargo tiene un bueno un efecto perverso que es un poco que que muchas áreas de este ayuntamiento al final terminan derivando ciertos asuntos al área de accesibilidad que bien podían ser atendidos también por esa área entonces se podría hacer un replanteamiento organizativo en este ayuntamiento en ese sentido porque el área de accesibilidad tiene mucho sentido aquí en Málaga pero también hay otros hay ciertos asuntos y ciertos temas que pueden tratarse perfectamente aparte de la área de accesibilidad pues en el área concreta de que se trate entonces hecha esa reflexión nosotros vamos a apoyar los dos puntos que se presentan en esta moción gracias Isabel Málaga ahora sí hola David encantada de conocerte y de la propuesta que nos trae estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta y más si me cuando Málaga en 2020 será la ciudad europea del deporte no sé quizás con eso empecemos ya a dar también este espacio al deporte adaptado pienso que es muy importante y sobre todo para estas personas ya para una persona que está en buenas condiciones el deporte es algo que es bueno para la autoestima para su cambio de vida para mejorar incluso si tiene depresión pienso que para ellos todavía significa muchísimo más y por lo tanto vamos a aprobar en su mayoría esta moción y ahora quiero escuchar a Paqui que ella va a hablar muchísimo mejor que nosotros de este tema gracias Paqui por el Grupo Popular Muchas gracias señor presidente bueno primero saludar a David a Alan a la esposa de David que bueno somos grandes viejos conocidos y amigos también y por supuesto también saludar la emoción que ha traído bueno el Grupo Socialista porque también la verdad es que personalmente y a nivel de equipo a mí me congratula que haya preocupación y sensibilidad en relación al deporte practicado por las personas con discapacidad yo no sé si ustedes los compañeros de corporación lo saben pero históricamente Málaga es una de las instituciones que más ha apostado por la actividad física y el deporte practicado por personas con discapacidad en Andalucía seguimos siendo un referente a nivel mundial se ha trabajado muy duro desde lo que era antes la Fundación Deportiva Municipal ahora área de deportes y desde el área de accesibilidad para intentar conseguir lo que se consiguió que Málaga fuese considerada capital mundial del deporte adaptado hemos tenido eventos internacionales de gran dimensión en distintos años en los últimos 15 o 20 años y hemos sido considerados eventos que han sido los más importantes de la historia de la investigación en actividad física adaptada eso no lo decimos nosotros lo decía el presidente del Comité Paralímpico Internacional Málaga ha expresado su compromiso con las personas con diversidad funcional de muchas formas y el deporte desde luego ha sido una de ellas y eso yo lo puedo decir en primera persona porque como todos ustedes saben he sido deportista de rendimiento durante muchísimos años Málaga ha sido la única ciudad andaluza que ha cedido espacios accesibles gratuitos para la gestión y atención a los deportistas con y sin discapacidad los deportistas sin adjetivos fomentando el deporte para todos nosotros nos hemos sumado a proyectos de ayudas con otras instituciones también para ayudar a los deportistas en programas de becas de alto rendimiento cuando el deportista no tenía ayuda y aspiraba a llegar al alto rendimiento y a formar parte de los programas ADO y ADO de este país y prueba de ello es que somos una de las ciudades andaluzas con mayor número de participantes en las selecciones nacionales que nos representan en campeonatos de Europa del mundo y en los Juegos Paralímpicos nosotros seguimos manteniendo convenios de colaboración desde este ayuntamiento desde distintas áreas con otras instituciones para que esos deportistas puedan seguir cobrando las becas cosa que en algunos tiempos la Junta de Andalucía ha dejado de hacer por las razones que sea nosotros lo hemos seguido manteniendo nosotros hemos facilitado y facilitamos la organización de eventos en muchas disciplinas deportivas tanto en bocha en baloncesto en silla de ruedas en egrima en natación en ciclismo y a pesar de las dificultades ustedes saben que este año pasado tenemos muy recientes que hemos capaces de celebrar el campeonato mundial de trasplantado en 2016 desde este área como bien dicen nosotros tenemos un firme compromiso con la actividad física y el deporte adaptado pero evidentemente hay que diferenciar entre actividad física para personas con discapacidad y deporte de competición y deporte de rendimiento como bien ha dicho David ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos también que la Junta de Andalucía se comprometa con las federaciones que protegen y defienden a los deportistas que practican deporte a nivel de competición y que están bastante desatendidas nosotros desde esta humilde área de accesibilidad atendemos a toda la diversidad funcional a toda la actividad física nosotros tenemos programas muy emblemáticos como el más emblemático del área es el programa del relevo con distintas actividades como atletismo baloncesto baloncesto en silla de ruedas bocha futbol sala judonatación que no son competitivas son actividades físicas que mejoran la calidad de vida de los malagueños estamos ofertando 250 plazas se sigue en proceso de continua mejora y aparte de eso ustedes saben que el año pasado nos trajeron una moción y conseguimos también prolongar el programa del relevo para que también en verano se pudiese dar actividad física y no se produjese el parón también lo hemos conseguido también hemos conseguido piscinas para todo el año porque no todo es deporte de competición hay mucha más masa el caso es que el año que viene vamos a duplicar las plazas en natación infantil estamos mejorando ese programa también tenemos participamos en infinidad de actividades deportivas que se hacen en esta ciudad en relación con el deporte adaptado en la carrera urbana por la integración la jornada de grima solidaria la comunidad saludable es decir puedo seguir así contando miles y miles de cosas y sobre todo también tenemos un programa importantísimo el programa disfruta la playa que es un programa de actividad física en el medio natural que facilita que las personas que los malagueños con discapacidad puedan acceder a la actividad física en la playa y es un programa modelo y un programa estrella somos un ejemplo para todo este país y por supuesto estoy de acuerdo totalmente con la apreciación que hace David los deportistas de alto rendimiento miren ustedes desgraciadamente hemos estado abandonados por parte de todo el mundo y nos hemos estado buscando la vida en la calle como hemos podido porque nuestro deporte no interesa parece que nuestras medallas no duelen no cuestan y que no somos nadie somos un ente virtual y entonces yo de verdad a usted le invito a que trascienda esta moción a quien donde tiene que estar a la consejería ¿para qué? para que no vuelva a dejar sin atención a los deportistas con discapacidad que están intentando competir como ellos y llegar al alto rendimiento y también le instaría de verdad a que por favor que ayuden a las federaciones que tienen que apoyar a los deportes federados de las personas con discapacidad bien José Carlos bueno yo a la compañera concejal Abrazalo no sé si escucho la intervención pero estamos aquí una moción traída para ayudar a la asociación malagueña por la diversidad y deportes de Estado creo que no le ha dirigido ninguna propuesta ninguna medida ni ninguna gestión que vaya a poder ayudar a la problemática que ellos tienen haremos las gestiones oportunas con la Junta de Andalucía intermediaremos lo que podamos pero hoy vienen aquí a esta casa a buscar una solución usted lleva ya varios años de concejala en este ayuntamiento el compañero que ha intervenido ha dicho que no ha tenido ningún tipo de reconocimiento por parte del ayuntamiento de Málaga entonces sé que con el presupuesto que tiene hace lo que puede pero ahí habrá que presionar para que su propio equipo de gobierno destine más presupuesto a esta labor que creo que es fundamental para la ciudad y acepto la propia moción a una auto enmienda con la propuesta que ha hecho los compañeros de la asociación con David que sería un tercer punto de instar al ayuntamiento de Málaga a incluir el deporte adaptado en el área de deporte contando con el consenso de todos los agentes implicados muchas gracias muchas gracias alguna intervención más del resto de grupos ninguna intervención del grupo Paqui sobre las enmiendas por alusiones me gustaría contestarle que nosotros sí hemos invitado a la asociación a que se presentara el proyecto de concurrencia competitiva de subvenciones de nuestra área que es donde podemos realmente ayudarle este año hemos financiado siete proyectos deportivos de los que se han presentado y hemos destinado el trece por ciento de la cantidad total que tenemos en este área para proyectos deportivos eso para nosotros usted sabe que es mucho en dos mil dieciocho se pretende destinar el diecisiete por ciento del presupuesto total de esta humildad de área a actividad deportiva y desde luego sí hemos atendido a AMDA cuando nos ha llamado cuando hemos hablado y le hemos explicado la verdad le hemos contado lo que tenemos que nosotros como patrocinios como tal no tenemos recursos como área para afrontarlo pero sí le hemos indicado cuál era el camino y qué es lo que podemos hacer eso sí se ha hecho ya no se ha hecho no te hemos dicho David que puedes presentarte a la concurrencia a la convocatoria de concurrencia competitiva disculpadme pero es que no se puede grabar no a ver una cosita David lo que pasa que es que no está previsto esto yo ahora después de terminar lo habláis pero es que no está previsto recogerte porque si no se graba es como no sirve para nada no no y no se y no se y no se debe hacer ya vale es que no se te está grabando lo siento pero no se te está grabando lo que estás diciendo bueno entonces de todas maneras cualquier aclaración después del fin de la moción yo lo que sí me gustaría porque ha habido varias enmiendas y auto enmiendas y no sé al final en qué quedamos sí yo propongo la enmienda el punto primero por supuesto lo vamos a apoyar trasladar el apoyo y reconocimiento a la labor de de ANDA en el magnífico trabajo que hacen y desde luego en el segundo instalar al ayuntamiento a que estudie a que continúe continúe destinando los recursos que tenemos a continuar trabajando porque ya estamos trabajando y sí me gustaría hacerle una tercera propuesta un acuerdo tercero que sería instar a la consejería de turismo y deporte de la junta de Andalucía a que facilite los recursos técnicos económicos y materiales para que las federaciones andaluzas de deportes para personas con discapacidad puedan ayudar a los clubes con deportistas con diversidad funcional de su competencia muchas gracias bien por favor por favor el público por favor el público no puede intervenir por favor José Carlos sobre la enmienda por favor sobre la enmienda que ha planteado si has podido enterarte José Carlos Durán nos aceptamos la enmienda por lo que he dicho anteriormente estamos en el pleno del ayuntamiento de Málaga y buscamos solución y después otras administraciones pues le competirán otras gestiones muchas gracias bien entonces sí pero ya sí pero es que estamos fuera de turno perdón José Carlos simplemente es que si te dirige a mí en una moción que no llevo yo pues José Carlos simplemente es por el hecho de que el deporte de competición es deporte federado y es competencia de las federaciones y apoyar a que estas federaciones tengan más ayuda de la Junta de Andalucía pues nos parece bastante conveniente pero bien entonces la secretaria a ver si no he sido capaz de tomar la literalidad pero en principio Paqui Bazzalo lo que le proponía era una enmienda al acuerdo segundo que era instar al ayuntamiento a que continúe destinando los recursos técnicos y además la inclusión de un tercer acuerdo para instar a la consejería pero el proponente según entendido no acepta la enmienda ni del acuerdo segundo ni la inclusión del acuerdo tercero pero si hace él una auto enmienda con un acuerdo tercero que no he sido capaz de tomar la literalidad íntegra que dice instar al ayuntamiento de Málaga a incluir en el área de deporte el deporte adaptado con contando con el consenso de todos los agentes implicados es decir que después de que los agentes implicados lo aceptaran vale luego entiendo que la moción se va a votar con tres puntos los dos primitivos que aparecen en la moción más la auto enmienda del proponente del grupo socialista vale gracias bien podemos proceder a votar alguna votación separada o es paqui entiendo que votación separada porque algún punto habían manifestado el primero sí bien ¿cuántos puntos son? tres el primero y el segundo el primero lo que ha hecho ella ok al segundo en principio él no acepta la auto enmienda lo votaría y como está y el tercero de nueva inclusión entonces lo que dice una pregunta José Carlos disculpa José Carlos en el punto segundo aceptaba lo de continuar o ha dicho que no no vale entonces paqui entiendo que se votaría el punto primero punto primero separado del segundo y separado del tercero son tres puntos no segundo y tercero juntos porque no creo que lo acepte tampoco no el tercero lo aceptaba no lo aceptaba perdón paqui no te he entendido el primero separado y después el segundo y el tercero juntos todo separado venga votación separada de todos los puntos punto primero estamos votando acuerdo primero trece votos a favor y seis votos en contra este no la auto enmienda bien y hay un punto tercero que ha sido una auto enmienda del grupo socialista que no votamos votamos perdón punto tercero el punto tercero siete votos a favor y seis en contra bien pues gracias a todos hemos concluido este punto y enhorabuena pasamos al punto doce que hay otra petición de adelantar bien bien es una moción del grupo malaga para la gente que ha solicitado adelantarla una moción del grupo malaga para la gente relativa por favor al centenario del nacimiento de marcelino camacho y hay una petición de público de fernando muñoz en calidad secretario provincial de comisión obrera tiene tres minutos por favor gracias presidente agradecer la oportunidad de dirigirme a esta corporación en la comisión de derechos sociales en nombre de la familia de marcelino y josefina en nombre de la comisión ejecutiva de comisión obrera de málaga y como secretario general debo de agradecer al grupo malaga para la gente la moción que presenta y agradecer también que hace diez años este pleno por unanimidad reconociera la aportación de marcelino camacho a la defensa de la libertad de los derechos sociales y de los derechos laborales designando una calle de nuestra ciudad con su nombre su compromiso le llevó a estar cuatro años de su vida en campos de concentración sometido a trabajos forzados y a diez años preso en distintas cárceles españolas hoy el conjunto de la sociedad española le rinde homenaje y agradecimiento por su contribución a un sistema de libertad y de derechos reconocidos en la constitución del que él mismo nunca estuvo satisfecho en su totalidad pero que vio que era necesario el liderazgo en su persona de la clase trabajadora en los finales de los años setenta contribuyó sobremanera a tener un estado democrático tal y como lo conocemos hoy lejos de una continuidad reformadora para perpetuar privilegios y derechos de unos pocos con su trabajo contribuyó a cambiar un destino programado en un modelo de transición política que hizo descarrilar en 1976 afortunadamente su precisión y claridad de ideas incomodaba allá donde iba pero firme en su compromiso y sus ideales por los más débiles por las mujeres y por los hombres a partir de la derrota se movió como un héroe épico griego toda su vida fue un trabajador que consideró que este mundo no está bien hecho bien hecho a la medida de los débiles decía la vida de Marcelino atraviesa un siglo XX terrible hay muchos marcelinos muchas marcelinas y muchas más josefinas en una misma persona nuestra ciudad la ciudad de Málaga será convocada en su momento a actos de recuerdos y homenajes en los que no puede faltar este excelentísimo ayuntamiento de Málaga actos que serán sencillos austeros y humildes como a él le hubiera gustado pero que la presencia de este ayuntamiento le aportará la solemnidad que se merece sus últimas palabras en público las puede suscribir esta corporación municipal por unanimidad por la paz y la libertad pero no os olvidéis de la igualdad gracias de nuevo en nombre de la familia de comisión obrera pleno muchas gracias por la intervención tiene la palabra el proponente el reme saludar a Fernando Muñoz Cubillo secretario de la unión provincial de comisiones obreras y la compañera Rosa Ortuño también de la dirección del sindicato de comisiones obreras y muy implicada también en la lucha en defensa de las pensiones tan en vigor en estos días de lucha digamos de hablar de la figura de Marcelino como ya ha hablado Fernando Muñoz Cubillo es quedarte corto todo lo que digamos de él y lo que podamos decir lo que dice la historia lo que decimos en la moción esas veces tantas veces que desde muy joven estuvo en la cárcel tanto en el golpe de estado en la guerra como en los campos de concentración como en los coletazos del franquismo donde estuvo detenido en el 67 el 65 donde vio como se casaban sus hijos y él estaba en la cárcel donde fue sometido al proceso 1001 y condenado a 20 años de cárcel en el año 67 simplemente por la defensa de la democracia y la defensa de los derechos de trabajadores y de trabajadoras Marcelino Camacho una vez que llegó se fugó de Orán desde el campo de concentración llegó a Francia se formó en la Perkins empezó a trabajar y creó allí las primeras comisiones obreras en el metal infiltrado en el sindicato vertical franquista una vez allí él siguió luchando y peleando además de por los derechos de los trabajadores y trabajadoras por la democracia él siempre se consideró padre de la democracia de España él decía también que los sindicatos en España habían sido un poco los olvidados de la transición y de la democracia con el principal papel que tuvieron en el mismo Marcelino Camacho además de ser el primer secretario general y presidente de comisiones obreras le fue otorgada por sus méritos y contribución histórica la medalla al mérito civil la medalla al trabajo la orden de Lázaro Peña la del consejo de estado de Cuba el premio León Felipe el doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia también el premio a la coherencia premio a las libertades etcétera por todo lo expuesto estamos ante el líder sindical más importante del siglo XX en España ayer día 21 de enero Marcelino hubiese cumplido 100 años estamos celebrando el centenario de Marcelino Camacho de esta figura histórica esta figura sencilla esta figura coherente podréis ver por las redes sociales sus últimas imágenes cómo acudía a las manifestaciones en la marquesina del autobús él siempre viajó en tren él decía utilizo mi tarjeta para viajar no quiero hoteles me quedo en la casa de los militantes de los compañeros y de las compañeras esta que les habla lo albergó en su casa en ronda varios días y aquellos que me conocen en las redes sociales cada vez que es su aniversario pues a veces pongo una foto en ronda pues con mis niñas y con como otros tanto compañeros y compañeras porque él nunca quería un hotel cuando Marcelino llegó al sindicato comisiones obreras lo primero que dijo era que quería el mismo salario que la limpiadora estamos hablando de la dignidad y la honestidad con mayúsculas por ello nosotros tenemos una serie de acuerdos que voy a relatar que ustedes los tienen ahí que es apoyar las acciones que se promuevan en este año por la comisión estatal encargada de la conmemoración del centenario difundir la memoria de Marcelino Camacho en estos años en este centenario apoyar y promover todos los proyectos culturales que se han atendido como válidos para divulgar su figura histórica instar también al equipo de gobierno a inaugurar oficialmente la avenida de Marcelino Camacho de igual forma que se ha hecho con otras calles y rotondas de la ciudad la avenida de Marcelino Camacho casi nadie la conoce está en los Asperones podríamos decir hoy el gran líder de comisiones obreras queremos un lugar digno a lo mejor un sitio visible no Marcelino Camacho hubiera querido y seguramente quería y se sentía orgulloso de que la avenida de los Asperones llevase su nombre porque él siempre quiso estar con los de abajo se sintió identificado plenamente con los de abajo y él hubiera seguramente estado encantado con tener esa calle en los Asperones pero sí pedimos un reconocimiento y pedimos una inauguración donde esta corporación municipal le rinda homenaje gracias Juanjo sin duda Marcelino fue un ejemplo de de lucha por la democracia por la dignidad y por los derechos laborales como muy bien apuntado Fernando en su intervención y lo más importante a nuestro criterio es que es reconocido por todos los partidos por todas las organizaciones por todos los líderes políticos sea urgente seguir reivindicando la figura de Marcelino como ejemplo y sobre todo en estos tiempos de precariedad en estos tiempos de austericidio de recorte y también nos parece urgente que la juventud y las nuevas generaciones sobre todo tienen que reconocer quién era Marcelino Camacho para que quede en la conciencia colectiva y así también haya posibilidad de que surjan nuevos Marcelinos que hacen falta seguir apostando por la libertad por la democracia por una democracia más fuerte y sólida cada día y por la dignidad y sobre todo por los derechos laborales Gracias Alejandro Saludar a Fernando y agradecer su intervención y nosotros vamos a apoyar esta moción Gracias Isabel Sí, bueno un saludo a Fernando y por supuesto queremos apoyar esta moción y más en este momento que cumple 100 años al igual que bueno esa avenida que se le puso que parece ser que no ha tenido esa representación de los grupos políticos en esa inauguración como se pide creemos que es un respeto y un derecho que se merece y todo lo demás de los acuerdos estoy totalmente en el apoyo de esta moción y pienso que debemos de darle no sé de enseñar más lo que ocurrió las personas las personas que hemos tenido las que han luchado por los derechos las que incluso han estado encerradas han dejado que no hayan vivido ni los momentos más importantes como ha sido el nacimiento de sus nietos que hayan estado encerrados por defender los derechos de todos y pienso que eso es muy importante hoy día y que tenemos que seguir desde este consistorio apoyando a estas personas y tenerlas siempre en nuestros recuerdos Gracias Gracias Grupo Socialista Lorena Doña Gracias presidente y un saludo a todos mis compañeros y compañeras de corporación así como a quienes nos acompañan esta mañana en el salón de pleno y quienes nos siguen a través de los diferentes medios telemáticos y por supuesto mis palabras de agradecimiento al señor Muñoz a Fernando Muñoz secretario provincial de comisiones obreras y a los compañeros y compañeras de comisiones que le acompañan esta mañana aquí en el salón de pleno del ayuntamiento como no puede ser de otra manera tiene esta iniciativa todo el apoyo del grupo municipal socialista es obvio y la verdad que creo que poco huelga ya hacer ningún tipo de comentario ni explicación sobre la figura de Marcelino Camacho tras la magnífica exposición que ha realizado el señor Muñoz y la portavoz de Maragá para la gente en su iniciativa me quedaría con esas últimas palabras que ha comentado el señor Muñoz que decía Marcelino Camacho por la paz por la libertad pero no olvidéis de la igualdad siguen siendo tan necesarias esas palabras a día de hoy y si me permite aunque el tema es muy serio pues un poco de ironía yo creo que en diez años nos ha dado tiempo ya de encontrar un hueco en la agenda municipal y un hueco en la agenda del alcalde para poder inaugurar oficialmente esa avenida creo que diez años es un tiempo más que prudencial y esperemos que no tengamos que pasar ni otros diez años ni otros diez meses para poder realizar esta inauguración pues como se merece simple y llanamente como cualquier otra vía de esta ciudad cuando se ha inaugurado gracias gracias Gemma del Corrado Grupo Popular muchísimas gracias presidente bueno pues nosotros vamos a apoyar los acuerdos de esta moción dándole las gracias a Remedios por la presentación de la misma solamente hay una pequeña enmienda no sé si enmienda o a ver cómo lo podríamos poner si a ella le parece bien porque si se pudiera unir la propuesta del punto número dos en la que plantea un acto de homenaje y reconocimiento de su trayectoria en nuestra ciudad uniéndolo al acto de reinauguración de la avenida que podríamos concentrarlo en un solo acto y que la propia reinauguración de la avenida significara ya de por sí ese acto de homenaje y reconocimiento podría quedar mejor y no generar duplicidad a lo mejor de actos y más complicaciones sino volcarnos exactamente en una en un único acto gran acto que pudiera ser la reinauguración de esa avenida si a ella le parece bien entonces no sé cómo vincularlo realmente pero si le parece bien esa era la propuesta y después solamente quería aclarar una cosa porque se ha dicho en varias ocasiones aquí en las intervenciones de todos ustedes todas las calles de la ciudad no tienen una inauguración oficial como tal es decir solamente se inauguran y se plantean actos alrededor de la figura de la calle siempre y cuando la familia o el colectivo que ha solicitado esa calle solicita que la inauguración sea oficial y tiene previsto o pretende o quiere o no solicita alguna algún acto en concreto de inauguración si no se inauguran directamente porque no todas además van vinculadas a una figura a una figura personal entonces algo solamente que quiero aclarar porque en sus discursos han hablado de que todas las calles se inauguran con un evento especial y que con esta se hizo una excepción y no para bien si no es negativo y no es así yo no sé no estaba en aquel momento como concejala no sé exactamente pues por qué no se hizo esa inauguración si no la impulsó ningún colectivo ninguna asociación ahora estamos en la situación distinta viene además arropada por por esta comisión estatal encargada de la conmemoración del centenario por comisiones obreras a los que agradezco su presencia aquí y obviamente si bien impulsado por algunos colectivos nunca se niega por parte del ayuntamiento de Málaga ni de protocolo ni del área de cultura ese evento o ese acto entonces solo quería aclarar ese tema no sé exactamente por qué no se hizo en su día pero bueno estamos a tiempo de recomponer un poco ese acto y hacerlo si le parece bien a la proponente esa era solamente mi única matización gracias ¿René? estoy dándole forma a como podría ser estamos hablando del punto número 2 completo ya ahora estoy hablando para que la secretaria vaya tomando nota porque el número 2 sería tal como está entonces cuando acabe dice de su trayectoria en nuestro dice realizando al menos un acto de homenaje y reconocimiento de su trayectoria en nuestra ciudad coincidiendo con la y ahí nos vamos al punto número 4 donde suprimimos instalar al equipo de gobierno y decimos coincidiendo con la inauguración oficial de la avenida Marcelino Camacho de igual forma que se ha hecho con otras calles roto natal invitando a la familia a participar en la misma y señalizándola de forma adecuada ¿no? si no, no, no todo tal como queda eso el punto número 2 es igual entonces cuando acaba su trayectoria en la universidad hacemos una coma coincidiendo con la inauguración oficial de la avenida de Marcelino Camacho y queda todo igual muy bien se entiende que estamos todos de acuerdo no hay ninguna intervención más pues podemos proceder a la votación si se aprueba entonces por unanimidad 13 votos a favor con la aclaración que ha hecho remedio de la cual yo he tomado nota gracias gracias volvemos al punto número 4 del orden del día propuesta presenta la vicepresidenta de la agencia pública de la casa natal de Pablo Ruiz Picasso para aprobación del precio público el libro Picasso contra el color de la vanguardia Gemma muchas gracias presidente bueno pues ya saben que a la comisión de cultura solemos traer expedientes de aprobación de precio público en este caso son dos dos precios públicos que obedecen a dos volúmenes de la casa natal Picasso son Picasso contra el color de las vanguardias y y perdón Picasso contra el y y y y y el otro escrito sobre Picasso 1921 1946 en el libro Picasso contra el color de las vanguardias se ha establecido un precio público que no cubre el coste de edición y distribución del mismo en base al interés cultural que dicha publicación en la difusión de la figura Pablo Ruiz Picasso que es uno de los objetivos de la casa natal bien expediente expediente justificativo hablamos de un precio de un precio de 47 con 29 euros y aprobamos un precio público de 28 con 85 que con IVA se se iría a 30 euros y en el segundo caso sí que fijamos un precio público que sí que cubre el coste del de de la edición y la y la publicación de escrito sobre Picasso 1921 1946 con lo que proponemos un precio público de 25 con 97 euros que con el IVA serían 27 euros bien muchas gracias alguna intervención bien presidente de la intervención procedemos a votar falta algún miembro por votar o es que hay alguien que no está remedio no está vale entonces de los 12 votos son 7 votos a favor y 5 abstenciones perfecto se ha aprobado ¿no? sí pasamos reme hemos votado que ok pero no estabas tú ¿vale? que un precio público que ya se ha votado que ya se ha votado bien pasamos pasamos al punto 5 que es una moción que presenta nuestro grupo para la renovación de la ciudad de Málaga del sello ciudad amiga de la infancia proponemos que tanto esta moción como la moción siguiente que después veremos sobre ciudades saludables elevar la institucional si ustedes así lo ven yo le voy a comentar muy rápidamente porque ustedes tienen la moción saben ustedes que el programa ciudad amiga de la infancia fue creado por UNICEF en el año 2001 en el que colabora el ministerio de sanidad y la federación española de municipios a través de este programa se conceden sellos de reconocimiento a las ciudades amiga de la infancia y premios de buenas prácticas lógicamente por el impulso a la participación infantil los marcos normativos la evaluación de políticas infantiles etcétera la vigencia de estos reconocimientos por cuatro años y en este caso los gobiernos podemos solicitar la renovación del mismo Málaga comenzó por favor Málaga comenzó el 22 de octubre de 2010 con su primer reconocimiento por cuatro años posteriormente se renovó el reconocimiento 2014-2018 con la distinción de calidad y justamente ahora y antes que finalice el plazo del 15 de junio hay que elevar para la renovación de este segundo mandato y por eso solicitamos a UNICEF España la renovación de la distinción ciudad amiga de la infancia en el formato de mención de excelencia como le digo proponemos que se eleva institucional este buen trabajo que hace tanto la agrupación de desarrollo de infancia y familia como el equipo del área de derechos sociales que trabaja en el ámbito de infancia que lleva también tanto los plenos infantiles como las comisiones sí Ruth muchas gracias presidente saludar a los presentes y comentarles que por parte de UNICEF nos han solicitado que esta es la moción tipo que quieren que presenten todos los ayuntamientos que están dentro del programa ciudades amigas de la infancia por eso planteamos que sea institucional porque es la misma moción que todos aquellos ayuntamientos y ciudades que son amigas de la infancia están votando en este mismo año por eso agradeceríamos si puede ser de carácter institucional y nos pide UNICEF a nivel nacional que intentemos no añadir ni quitar en esta moción para que el texto sea igual por parte de toda la ciudad amiga de la infancia por eso plantear que si queremos más adelante hacer alguna aportación de mejoras que sin duda siempre podemos hacer en el ámbito de la infancia y que de hecho ya estamos trabajando desde hace un par de años con la agrupación de desarrollo pues aprovechemos el mes que viene o cualquier otra para que si queréis llevemos una de mejora de impulso o de aquellas cosas que pensemos que todavía podemos hacer para mejorar y fortalecer los derechos de los niños y las niñas pero si tal y como planteaba el presidente si es posible votar esta como institucional porque así nos lo ha pedido pues de alguna forma UNICEF a aquellos ayuntamientos que si somos ciudades amigas de la infancia muchísimas gracias gracias Ruth alguna intervención entendemos que podemos proceder a la votación entonces pues adelante gracias si ahora si están ya los 13 votos a favor y se eleva institucional bien gracias pasaríamos a la siguiente en este caso como saben ustedes el ayuntamiento de Mala pertenece a la red española de ciudades saludables de la federación española de municipios y provincias que está enmarcado en un proyecto europeo que se llama ciudades saludables en el plan municipal que fue aprobado en Mala a ciudades saludables se impulsan 246 acciones son transversales de derechos sociales igualdad accesibilidad movilidad juventud promoción empresarial sostenibilidad etcétera además hay otras acciones como la adhesión a la estrategia para la promoción de salud y prevención del sistema nacional y la adhesión a la iniciativa de la Junta Andalucía de Imagen y Salud que llevamos a cabo en julio de 2016 la Junta de Gobierno de la FEM el pasado 31 de octubre de 2017 acordó la adhesión de la FEM a la declaración de Shanghái sobre ciudades saludables que se apoya en la agenda 2030 de la Nación Unida para el Desarrollo y su objetivo de desarrollo sostenible en la declaración de Shanghái que ustedes tienen ahí se abordan cinco principios de gobernanza lógicamente integrar la salud como políticas fundamentales reorientar nuestros servicios hacia la equidad la participación de la comunidad evaluar el bienestar social etcétera fueron parte de diez ámbitos de actuación que se integra la aplicación de la agenda 2030 donde también se habla de temas específicos como combatir el SIDA proteger las ciudades sobre enfermedades infecciosas intervenir con nuestros niños donde prioridad su desarrollo a la primera infancia etcétera etcétera lograr entornos libres de humo y demás nosotros proponemos y también elevamos a institucional si así lo consideran los grupos aprobación de la adhesión al Consejo de Shanghái sobre ciudades saludables de la Consejería de Salud y adquirir los compromisos que supone dicha adhesión que están aquí totalmente que yo lo he resumido porque si no sería muy largo y que están aquí y que una vez aprobado se firmará y se elevará a la Federación Española de Municipios intervenciones en este punto Isabel bueno Reme antes sí bueno Juanjo entiendo que no Reme nosotros vamos a aprobar esta iniciativa pues entendemos que es importante tan importante como la otra pero entendemos que además de eso la vamos a aprobar porque después se la vamos a estar recordando mucho tiempo por claro es que hablan en el punto número uno lograr la participación de todos los agentes pertinentes en la planificación urbana basada en la alianza pues se lo recordaremos cuando les digamos que queremos un referéndum en cualquier con el tema por ejemplo Bosco Urbano o cualquier tipo de iniciativa abordar todos los determinantes de la salud social económica y ambiental poner en marcha la planificación y política de desarrollo urbano que reduzcan la pobreza y la inequidad también hablan de los estudios que sabemos que lo están haciendo que tengan en cuenta los derechos de las personas que refuercen el capital social la inclusión social y promuevan un uso sostenible de los recursos urbanos promover la participación firme de la comunidad entonces queremos adherirnos porque además vamos a estar recordando continuamente que nos hemos adherido a la declaración de Shanghái sobre ciudades saludables y les vamos a recordar los compromisos que estamos que estamos tomando en el momento que vamos a aprobar esto y que nos vamos a adherir además que nosotros lo consideramos muy muy importante evaluar y vigilar el bienestar y la carga de morbilidad y los determinantes de salud ahora vamos a discutir posteriormente una moción sobre la pobreza energética y cómo influye negativamente y cómo hay más personas que fallecen por la pobreza energética que por accidentes de tráfico también hablan aquí de mejorar la salud y la calidad de vida de la población pobre de zona urbana las personas que habitan en barriadas marginales y asentamientos informales y las personas migrantes y refugiadas cada vez que traigamos una moción sobre los asperones sobre sobre cómo aliviar la calidad de vida en esta zona de Málaga y en las zonas marginales vamos a recordar también estos compromisos así como los ejemplos que hemos tenido en Málaga y queremos que no se vuelvan a repetir cómo utilizar la cárcel de Achidona como un CIE como un lugar donde se ha retenido ilegalmente a un grupo de inmigrantes que además han estado allí varios meses así como también hemos denunciado la utilización de instalaciones deportivas públicas no como un centro de internamiento pero sí como una especie de calabozo donde 100 inmigrantes han estado allí retenidos al menos 72 horas entonces entendemos que de verdad cuando creemos y adherimos estos compromisos nos lo creemos lo vamos a votar y vamos a estar vigilando y velando continuamente para que los compromisos que tomamos los llevemos a cabo nada más gracias Alejandro Isabel y bueno yo quería ya que me ha hablado de algunos puntos el punto nuevo el punto número nueve no poner en marcha política sobre la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos que potencien el acceso a alimentos saludables y asequibles y agua salud salubre reduzcan la ingesta de azúcar y sal en una moción que traje o que se trajo yo quise poner y propuse de que los economatos dejáramos de llevar productos como son de bollería así como los zumos esto como bien sabemos en la población que está en riesgo de exclusión social son los que donde más obesidad tenemos aquí se dijo que bueno que se podía como proponer pero que no se podía imponer ni nada el dinero que estamos dando en los economatos sale de este ayuntamiento sale de los ciudadanos y somos los responsables de la alimentación de estos niños entonces si queremos hacer que esta que esta moción que aparece aquí esto tendríamos también que tratarlo o sea no podemos traer una moción la cual digamos la obesidad pero luego sí incentivemos y demos nosotros el dinero para que esto en los economatos que lleva este ayuntamiento repito se esté dando por lo tanto sí querría que esto interviniese en esta en esta propuesta luego también hablan del alcohol el alcohol aquí en el ayuntamiento tenemos los patrocinadores con el alcohol cerveza San Miguel cerveza Cruz Campos cerveza Victoria la tenemos en la San Miguel lo tenemos en el árbol de Navidad de la Plaza de la Marina que lo ponemos todos los años es para San Miguel San Miguel San Miguel pone no pone 00 pone San Miguel no volvamos a lo mismo que me dijiste la última vez que si había San Miguel Naranja y San Miguel Limón me da igual es alcohol luego tenemos también la cerveza Victoria la cerveza Cruz Campos que aparece en el festival de cine o sea y estamos hablando sobre que no haya patrocinio de tabaco en nuestras ciudades porque no ponemos también de alcohol en el punto número 10 o sea ya que estamos y tanto nos preocupa la infancia y queremos y queremos ser ciudad saludable no vayamos a tener el título pero detrás del título no hay absolutamente nada solamente hipocresía o sea queremos esto porque queremos el título pero luego no lo llevamos a cabo entonces estas dos iniciativas que piden pues quisiera a ver si me admite estas estas dos propuestas si no pues no lo no lo aprobaría bien más intervenciones Grupo Socialista Rosal sí la declaración de Shanghái supone en sí misma una declaración de intenciones que en sus compromisos pues quedan muy patentes yo creo que como trabajo de oposición haremos un seguimiento exhaustivo a todas las medidas que ya tanto Reme como Isabel han ido han ido desgranando y veo también una buena oportunidad para hacer de una vez por todas una política de convergencia entre diferentes administraciones ya que encontramos la iniciativa de la Junta Andalucía de Imagen y Salud y lógicamente pues todos los compromisos están estrechamente relacionados con la nueva ley que se ha aprobado pionera de promoción de vida saludable y de alimentación equilibrada por tanto de alguna manera ahí convergen y lo vemos muy adecuado teniendo en cuenta que haremos un seguimiento de todas estas medidas y compromisos gracias muchas gracias a ver Isabel obviamente como esto es una declaración que se aprobó en Shanghái y a la que la Federación Española de Municipios nos pide a los ayuntamientos que no sumemos no podemos digamos no podemos añadir a la declaración que ya viene de Shanghái enmiendas porque viene es una declaración tipo donde las ciudades nos piden si nos sumamos ¿no? nosotros podemos en el ámbito local asumir cuantas iniciativas o enmiendas o peticiones como las que ha hecho pero no dentro de un texto que viene tal cual porque es que no nos permite ese formato no se permite no obstante digamos creo que es positivo que sea institucional y que lo que está aquí todos lo apoyamos que queremos hacer más cosas de acuerdo pero esto digamos es una declaración de intenciones vaya de mínimo que son amplios en el que creo que todos nos sumamos y creo que vosotros también no obstante si tú quieres en otra iniciativa recogemos las peticiones que tú has hecho pero aquí no podemos modificar un texto que nos viene hecho de Shanghái imagínate ¿vale? bueno pues solicito en este caso el apoyo institucional de los grupos y procedemos a la votación bueno de los 12 miembros que están están presentes falta un miembro del grupo socialista pero se aprueba por unanimidad de los presentes bien pasamos al siguiente punto que vamos a unir proponemos unir las mociones de Málaga ahora y las mociones de Málaga para la gente en relación a la pobreza energética como la primera que está en orden del día en Málaga ahora pasaría a presentarla a presentarla Isabel Sí bueno como he sabido en el mes de octubre el gobierno ya dijo que había aproximadamente unos cuatro millones y medio de personas en riesgo de pobreza se creó el nuevo bono social con el cual la administradora bueno las compañías que tenemos eléctricas una vez se aprobó en el mes de octubre pues subieron los precios a continuación un siete y medio por ciento la electricidad o sea que ellos enseguida vieron que había negocio y entonces subieron la electricidad a todos los hogares y a todos los ciudadanos entonces traemos esta moción también sobre todo porque aquí en el ayuntamiento como bien sabemos tenemos 500.000 euros tanto para el tema de agua como de luz queda muy poco sí bueno lo último había se había hecho un gasto de 202.000 euros por lo menos la información que tenemos última y también queríamos traer la moción sobre la importancia de los detectores de humo creemos que sería necesario que este ayuntamiento desde el área de derechos sociales la pobreza energética la exclusión social la gran mayoría de incendios no solo en Málaga sino en el resto de España está sucediendo también por este tipo de suceso las personas que se quedan con una vela con un brasero y una norma y algo tan básico y tan económico como un detector de humo pues evitaría muchísimas tragedias y pensamos que debido a la pobreza energética y sobre todo en estos meses sería beneficioso para todos incluso para nosotros el prevenir que se pueda dar un incendio por no tener un detector de humo entonces entonces lo que traemos al igual que también bueno en los acuerdos que pido serían que se incremente la colaboración con las compañías eléctricas para evitar de forma efectiva que ninguna familia sufra un corte de suministro que se faciliten los trámites para recibir la ayuda y que se informe de demás activas de estas ayudas que tenemos disponibles que creemos que no llega a todo el mundo que se realice un estudio en colaboración con el cuerpo de bomberos sobre la incidencia de la pobreza energética y luego que se facilite eso la instalación de detectores en familias con riesgo de exclusión social y personas mayores he traído también que ya en muchísimos ayuntamientos se ha hecho tanto en el de Salamanca en el de Madrid el de Utrera Lanzarote que sea que el propio ayuntamiento ha sido el que ha entregado los detectores de humo a las familias y a personas mayores que viven solas y que son más vulnerables a este tipo de situaciones gracias gracias Juanjo a favor de la prensa reme como proponente de la moción sí sí nuestra moción va dirigida a la pobreza energética que se define como la situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar la cantidad de servicios de energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas básicas y tener y tiene que destinar una parte excesiva de su ingreso al pago de la factura energética de su vivienda el instituto nacional de estadística señala que más del 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada con los riesgos que eso supone para las personas con factores de riesgo más alto como niños ancianos y enfermos la factura de la electricidad sube este invierno un 10% mientras que las tres grandes compañías eléctricas de nuestro país Endesa Iberdrola y Gas Natural acumulan ganancias de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis la pobreza energética tiene un impacto tan profundo en la vida de las personas y puede influir tanto en la esperanza de vida en el agravamiento de enfermedades crónicas se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico el gobierno acaba de publicar una nueva regulación sobre el bono social eléctrico muy insuficiente que recae sobre todo en los ayuntamientos unos ayuntamientos que ya de por sí destinan poco dinero a servicios sociales porque el gobierno central se ha encargado de recortar lo suficiente la voz de los servicios sociales la pone la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de forma especialmente certera y contundente remarcando las terribles consecuencias que tendrá la aplicación de este decreto en especial en la economía de las corporaciones locales al obligar a realizar un gasto no contemplado previamente ni presupuestado nuestro grupo piensa que la energía la luz y el gas son bienes esenciales para la vida y que deben ser gestionados desde lo público y no supeditados al interés privado por lo que hemos propuesto medidas que garanticen los suministros básicos vitales a las personas y familias en riesgo de exclusión social el estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar y laboral también habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano como hacen en otros países nosotros ya en definitiva instamos al gobierno central a la aprobación de una ley voy acabando porque ya se trata de resumir los acuerdos a los que queremos llegar favorables para todas las familias con bajos ingresos manifestar la preocupación de este consistorio por el escaso alcance y notable insuficiencia de la nueva regulación sobre el bono social eléctrico y en particular por hacer recaer en las corporaciones locales el deber de cubrir los gastos generados por su aplicación en vez de que estos gastos sean asumidos por las compañías eléctricas instamos también al gobierno central a que se reforme esta nueva regulación sobre el bono social eléctrico para ampliar su cobertura también instamos al equipo de gobierno a poner en marcha acciones contra la pobreza energética de nuestra ciudad adoptando medidas con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar prevenir y corregir las situaciones detectadas en resumidas cuentas que este decreto nuevo no recaiga las corporaciones locales que paguen también las eléctricas y que haya familias que no tengan que decidir si le dan de comer a los niños y a sus niñas o pagan la factura de la luz gracias gracias alejandro gracias bueno efectivamente hay que garantizar los suministros básicos y bueno toda medida que venga encaminada a eso pues será bienvenida nosotros vamos a apoyarla como no puede ser de otra manera la moción de Málaga ahora nosotros vamos a votar a favor de los puntos que se presentan no sé si el punto quinto tendrá más menos dificultad por el tema de los detectores de fuego pero de incendios pero bueno vamos a apoyar la moción en la moción de Málaga para la gente aquí me surgen muchas dudas porque en el punto primero dice instalar gobierno central aprobación de una ley y la ley lleva aprobada desde octubre o sea hay una ley que se aprobó en octubre y entiendo que es la que hace ilusión entonces ya existe en el segundo punto dice que los gastos no lo asumen la eléctrica y creo que pagan el 50% aquí en Málaga al menos o sea hay una serie de puntos que parece que ya vienen incluidos en la ley o ya se están haciendo entonces no sé a mí me gustaría que por ejemplo en el punto cuarto el equipo de gobierno me informara de lo que viene haciendo el ayuntamiento nosotros íbamos a votar a favor estamos de acuerdo de que desde el ayuntamiento de Málaga se pongan en marcha acciones contra la pobreza energética pero bueno ya se están haciendo creo entonces sería incrementar no entiendo lo mejor como enmienda a ese punto incrementar la labor que viene haciendo el ayuntamiento no sé yo voy a esperar en el último sí en el último yo pienso que sería incrementar porque las actuaciones ya se están haciendo así que bueno esperando los comentarios del equipo de gobierno especialmente sobre estos puntos quedo a la espera de posicionarme la emoción de Málaga para la gente muchas gracias el grupo socialista Rosa del Mar sí durante estos últimos años son muchas las iniciativas que desde los socialistas hemos ido formando parte desde estar en la calle hasta incluso a iniciativas políticas en este sentido desde el 2014 se empezó a instar al gobierno a que actuase y no pasase por encima de esta realidad pero nunca estuvo en las prioridades de la derecha ni el reconocimiento ni el abordaje de la pobreza desde una política sectorial tan importante y tan estratégica para la economía como la política energética sin embargo sí estaba entre sus prioridades hacer una contrarreforma del sector eléctrico la del 2013 que ha hondado en la debilidad del sistema en el aumento de la inseguridad jurídica para los inversores y sobre todo en el aumento de costes para empresas y consumidores el gobierno tuvo la oportunidad en aquel momento de incorporar en la ley un artículo que blindase a las familias vulnerables frente a los cortes de luz pero no lo hizo y también pudo haber desarrollado el reglamento que especificara quiénes son las familias vulnerables pero simplemente no estaba entre sus prioridades no debemos mirar para otro lado hay que defender sobre todo el interés de la familia hacer un abordaje integral para un problema multidimensional en el que todos los sectores tienen capacidad de acción y que para ser resuelto con eficacia requiere del esfuerzo de todos incluida la administración local se hace imprescindible tomar decisiones acerca de cómo se aplica el bono social eléctrico quién lo acaba cofinanciando los recursos y se debe revisar el modelo tarifario y si es adecuado mantener una única tarifa con bono social o si por el contrario hay que adaptar las tarifas a perfiles de ingresos familiares es necesaria una respuesta integral y estamos ante nuevamente una oportunidad para ir convirtiendo a la energía en un derecho básico accesible y asequible para toda la ciudadanía el proyecto para una transición energética justa que defendemos desde el grupo municipal socialista incorpora lógicamente la lucha contra la pobreza energética como un principio básico del modelo el objetivo es que el coste económico baje que se asegure el derecho a unas necesidades básicas de ciudadanía y que los suministros básicos estén en función de los ingresos familiares y no del mercado además es imprescindible que se apoye a las familias más vulnerables con medidas de eficiencia energética que permitan adaptar sus viviendas y que se promueva una movilidad sostenible ambiental y económicamente con más ayudas al transporte por todo ello vamos a apoyar ambas mociones bien muchas gracias a todas las intervenciones bueno yo creo que en general estamos de acuerdo con el fondo quizás en la forma es mejorable porque hay algunas incongruencias en el texto voy a intentar ser muy rápido en primer lugar con la moción de mala para la gente atendiendo lo que comentaba Alejandro es verdad que la regulación podrá ser mejor o peor pero el real decreto es de octubre no ha dado tiempo a que este decreto se vea en su efecto proponer un cambio de decreto no nos parece la fórmula pero quizás por intentar buscar un consenso de todos los grupos a ambas mociones le proponemos lo siguiente instar el gobierno central a incrementar las medidas para prevenir la pobreza en vez de la aprobación de medidas incrementar las medidas para prevenir la pobreza en el punto 2 donde pone manifestar la preocupación poner para hacer recaer en la corporación local deber de cubrir una parte importante de los gastos generados porque es verdad que pagamos el 50% y el otro 50% la eléctrica en el punto 3 donde se habla de reformar la regulación pondríamos instar el gobierno central a que estudie una futura regulación sobre el bono social eléctrico la ampliación de las coberturas para tener en cuenta las condiciones de vida y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada y todo el texto como sigue y en el punto cuarto como ha dicho ha propuesto Alejandro incrementar la labor del equipo de gobierno no voy a recordar lo que hacemos pero saben ustedes que a través de prestaciones económicas y a través de los convenios que tenemos con Endesa y Verdola más el de Cruz Roja afrontamos estos pagos en la moción de Málaga ahora en los puntos primeros segundo y tercero pondríamos continuar porque creo que somos bastante ejemplares en Andalucía y en España con acuerdos que tenemos que no tienen otros ayuntamientos para conseguir que las propias compañías eléctricas paguen parte de estos gastos en el punto cuarto bueno creemos que se puede hacer ese estudio el punto quinto yo le propongo una enmienda por lo siguiente es que no es competencia de esta comisión que vaya a decirle al área de bomberos lo que tiene que hacer lógicamente eso sería para debatirlo en la comisión de seguridad pero por eso le propongo lo siguiente es decir que se estudie desde el observatorio para la inclusión social que es del área de derechos sociales que se estudie desde el observatorio de derechos sociales las viviendas de las familias en riesgo de exclusión y con situaciones de pobreza energética para facilitar la instalación de detectores de humo y lógicamente nosotros del ayuntamiento pediremos en la medida de lo posible que colabore con nuestro bombero pero es que si ponemos desde aquí que sea bombero le tendría que decir que no porque no puedo asumir yo lo que no me corresponde o el área de derechos sociales lo que no corresponde pero el observatorio puede hacer ese estudio porque tiene en el estudio de la pobreza tenemos información de las viviendas de bajo umbral vaya de viviendas en situación de pobreza o de bajo umbral y podemos después apoyarnos en otras áreas como en este caso bomberos para mejorar ese estudio el objetivo está claro conseguir dinero para montar detectores de humo y estamos de acuerdo y debemos de hacerlo lo antes posible lo haga quien lo haga si lo que he entendido que en el punto 4 que sería desde el área de derechos sociales o algo se le solicitaría ese estudio a los bomberos en lo que me en el punto 4 que primero que el estudio lo haríamos desde el observatorio de la inclusión social del área de derechos sociales el estudio lo haríamos nosotros no le pedimos a bomberos que lo haga cuando tengamos ese estudio y sepamos cuántas viviendas estamos hablando sabremos de qué importe económico y ya veremos en este caso si lo hacemos nosotros si se pide colaboración a protección civil o de qué manera buscamos un presupuesto pero creemos que estamos más preparados y tenemos más información desde nuestro observatorio que no desde el área de seguridad para hacer ese estudio porque el observatorio ya tiene un estudio de la ciudad sobre la pobreza y bastaría un poco buscar qué variables ahí introducir para mejorar esa información si es que yo todo lo que he encontrado ha sido a través del cuerpo de bomberos lo que siempre han hablado las situaciones en lo que ellos tienen que ir lo que se encuentran en las viviendas y que siempre no por este no, no, si estamos de acuerdo pero no puedo yo aquí debatir no podemos debatir sobre el cuerpo de bomberos en esta comisión de derechos sociales entonces le buscaba para no porque si no tendría que votarle que no buscando una salida a ese punto lo que sí quería hacer una autoemmienda en lo que se facilite la instalación de detectores de humo en viviendas una vez se haga ese estudio y también donde haya personas mayores o sea que no que puse familia en riesgo de exclusión social y personas mayores que vivan solas que son también donde se da mucho las situaciones de incendios y que para ellos también el tener un detector de humo ¿de acuerdo? Sí, ampliar donde pone el estudio en las familias en riesgo de exclusión social y personas mayores que viven solas por ejemplo Exactamente o personas mayores como Vale Muy bien Entonces le parecen bien las enmiendas ¿no? Como han quedado ahora lo lee la secretaria de todas maneras Vale, gracias Bien Remes sobre las enmiendas Sí El punto número uno que me pedía señor Carballo que se lo aclarase es que es tan fácil como instalar el Gobierno Central es que esta es otra ley a la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado estableciendo unos precios sociales y elementos de fiscalidad energéticos favorables para las familias con bajos ingresos o sea que decimos que no nos encontremos como este año con una ola de frío y que te encuentra que te suben un 10% la electricidad o sea estamos diciendo una nueva ley que regule el sistema que no sea objeto de mercado o sea que el Gobierno puede decir un precio mínimo para garantizar el suministro eléctrico a todas las familias pero que esta no sea objeto de mercado entonces sería una nueva ley instalar porque es que si no siempre te vas a encontrar con lo mismo viene enero viene una ola de frío se ha parado el año pasado ocurrió lo mismo cada año en plena ola de frío las eléctricas se ponen de acuerdo y te suben un 10% y eso tiene que estar legislado entonces lo que proponemos es que una nueva ley que controle esto y que la energía eléctrica que es un bien esencial y básico para las familias no sea objeto de mercado eso es muy fácil yo creo que además eso lo había asumido ya el equipo de gobierno es decir el equipo el punto número uno no se tocaba el punto número dos manifestar la preocupación del consistorio por el escaso alcance y notar la insuficiencia no sé exactamente cómo queda yo lo que quiero es que se le diga que se le diga al gobierno que con el nuevo decreto mantener la preocupación y la porque porque que recaiga con el nuevo decreto el bono social en las corporaciones locales porque no están presupuestadas aquí en Málaga no el nuevo bono que van a asumirlo ustedes desde desde la corporación municipal no lo tiene presupuestado nadie entonces no sé hasta qué hasta qué hasta qué parte podríamos suprimir de ahí luego instar al equipo de gobierno a que reforme esta nueva regulación sobre el bono social eléctrico para ampliar la cobertura mejorar el alcance y tener en cuenta también las condiciones de la vivienda nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar y laboral así como que los gastos de su aplicación sean asumidos por las compañías eléctricas estamos hablando de cosas muy concretas muy sencillas en las que se puede instalar al gobierno central porque es que va a hacer recaer sobre las corporaciones locales el nuevo social el bono social eléctrico y ahí vamos a tener un problema el punto número cuatro incrementar las ayudas pues este sí nos parece bien nos parece lógico porque reconocemos además en el cuerpo de la moción ya lo manifestamos que se está trabajando desde el área de derechos sociales para que ninguna familia se quede sin suministro eléctrico pero sí el resto de puntos nos parece muy muy importante tenemos que frenar tenemos que frenar esta batalla que hay con los precios de las eléctricas y que éstas sean objeto de mercado y sobre todo sobre todo decirle al gobierno central que con el nuevo decreto está haciendo recaer porque además lo decimos en la moción ya han puesto la voz de alarma desde el consejo de trabajadores sociales ya han dado la voz de alarma y han dicho miren ustedes que van a hacer recaer sobre las corporaciones locales sobre sus maltrechas arcas porque ya hay recortes desde arriba en cuanto a políticas en derechos sociales si encima hace recaer en los presupuestos de la aplicación del nuevo decreto esto se agrava de acuerdo bueno lo que va a hacer el partido popular con este nuevo decreto es muy malo para las corporaciones más intervenciones antes de volver alguna intervención más Alejandro no yo a lo mejor no me he expresado bien te digo nosotros nosotros creemos que reformar una regulación que lleva tres días como el que dice no es lo lógico pero de todas maneras es que tal como tú lo planteas el real decreto ya incluye explícitamente ese requisito incluye la clasificación de cliente vulnerable y de cliente vulnerable severo en base al ingreso de la unidad familiar por tanto es absurdo pedirle al gobierno que amplíe la cobertura porque ya está ampliada eso es lo que me lo dicen nuestros técnicos yo te aseguro que no me he leído el decreto los técnicos han estudiado dicen que no tiene sentido este planteamiento porque lo incluye el real decreto y que todavía desde octubre un real decreto que ha empezado a funcionar es muy pronto para juzgarlo pero tú planteas que se haga una nueva ley hombre yo creo que no somos en el ayuntamiento ni creo que tenemos aquí los criterios necesarios para entender si es necesaria una nueva ley a lo mejor sí a lo mejor no pero eso es un debate parlamentario ¿no? yo para no votarte que no al punto primero te había propuesto no pedir que se apruebe una nueva medida sino incrementar las medidas era cambiar aprobar por incrementar en el punto segundo te había puesto al final del texto estamos de acuerdo con la preocupación es decir que los gobiernos locales no cubramos una parte importante de los gastos porque ya pagamos una parte pero no todo tú aquí dices que pagamos los gastos pagamos solamente en el ayuntamiento de Málaga el 50% de esos gastos y en el tercero pues ya te lo había dicho se podía estudiar una regulación futura pero no vamos a pedirle nosotros que se reforme la ley actual bien si no hay más intervenciones podemos votar con punto separado bien porque es complejo secretaria que podemos votar por separado porque es que de verdad yo después de que lo he explicado ya un montón de veces parece que no me terminan de entender el punto número uno estamos diciendo muy claro la reforma del mercado la reforma de a ver lo decimos clarísimo instalar el gobierno central a la aprobación de una ley que no la vamos a hacer nosotros que la va a hacer el gobierno central para prevenir la aprobación de la guerra que regule el sistema de suministros básicos del hogar o sea que lo estamos diciendo lo vamos a hacer nosotros bien bien lo ha dicho claro ha aceptado me pregunto ha aceptado la enmienda de los puntos 2 y 3 es lo que no me queda claro si no has aceptado la enmienda entendemos que la del 4 sí porque lo ha dicho antes puedo aceptar la de la 4 que la que me hace el señor Carballo que me dice incrementar la incrementar las acciones contra la pobreza energética en nuestra ciudad esta sí la acepto el resto no porque es que entiendo que ustedes no me están entendiendo vale vamos a empezar a votar la de Málaga ahora ya había quedado claro que se estudian la de Málaga ahora si aquí ponía en riesgo de exclusión y personas mayores que se estudie del observatorio en riesgo de exclusión social y personas mayores vamos a votar Málaga ahora se ha entendido que Isabel había aceptado los puntos lo de continuar que se había dicho y vuelvo a leer porque la secretaria me ha quedado claro cómo quedaría el punto 4 y es que se estudie desde el observatorio para la inclusión social o decir del ayuntamiento o del área de derechos sociales las viviendas de la familia en riesgo de exclusión y de exclusión social y de las personas mayores que viven solas que es una otra enmienda para facilitar la instalación de detectores de humo pues parece claro que esta medida de muy bajo coste evitaría muchos incidentes provocados por incendios de vivienda ¿vale? bien pues procedemos a votar procedemos a votar la moción de Málaga ahora con esos puntos y esa enmienda adelante sí bueno la votación de son 13 votos a favor pero lleva enmiendas los 5 puntos y el quinto con una autoenmienda de la proponente en el caso del primer acuerdo es que los servicios sociales continúen haciendo un seguimiento el segundo acuerdo que se continúe con la colaboración con las compañías eléctricas el tercer acuerdo que se continúe con los trámites para recibir ayudas el cuarto acuerdo queda tal cual y el quinto acuerdo sería que se estudie desde el observatorio de inclusión social del área de derechos sociales las viviendas de la familia en riesgo de exclusión social y de las personas mayores personas mayores perdón que viven solas para facilitar la instalación de detectores de humo en aquellas viviendas que sea necesario como terminaba ¿no? sí ¿vale? sí un segundo lo que no he leído es con situaciones de pobreza energética en el quinto situaciones de exclusión bueno de exclusión o de pobreza energética ¿no? vale situaciones de pobreza energética vale ok es lo que falta pues procedemos a votar no ya ya esto está votado ah ya está votado ya ya está votado 13 votos a favor esto está vamos a la a la moción de Málaga para la gente nosotros pediríamos votación separada porque el punto el punto primero eh sí lleva enmienda solo el cuarto eh tendríamos que votar separadamente el punto uno eh después el punto nosotros podríamos votar separadamente los puntos uno perdón juntar los puntos uno y dos y separado el punto tres y el punto cuatro ¿alguien pide algo más? bien pues pasamos a a los puntos uno y dos abstención sí el resultado de la votación son seis votos a favor y siete abstenciones en el caso del acuerdo tercero son seis votos a favor seis votos en contra y una abstención luego hay que proceder a una segunda votación para dirimir el empate segunda votación el resultado de la segunda votación es idéntico seis votos a favor seis votos en contra y una abstención luego dirime el voto de calidad del presidente sería no y pasamos a votar el punto cuatro el punto cuarto trece votos a favor bien gracias pasamos a la moción del grupo municipal ciudadano en relación al estudio de fórmulas que permita mejorar las condiciones de las clases de ensayos de la asociación musical San Isidro Labrador de Churriana Alejandro gracias presidente bueno la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de Mala calicitó en agosto pasado la obra de construcción del centro de mayores de calle Gaspar Saz Sanz en la barra de Churriana en un origen el proyecto contemplaba también bueno como hemos podido saber nosotros un uso compartido del centro incluyendo una serie de espacios para las clases y ensayos de la asociación musical San Isidro Labrador de Churriana esta asociación musical desempeña ahora mismo sus clases y su ensayo en un centro de servicios sociales de la barriada y la casa de la cultura porque son espacios insuficientes a todas luces esta banda de música que tiene mucho arraigo en la barriada y que es una de las más antiguas de Málaga pues crea canteras y entendemos desde nuestro grupo municipal que merecen pues una atención y un apoyo desde este ayuntamiento como decía en ese proyecto original venía ese espacio pero finalmente pues ese espacio no se ha construido y ha quedado pues esta banda huérfana de un espacio prometido en su momento y que no y que no tienen nosotros creemos que la música y la formación en esta materia de los jóvenes de nuestra ciudad en este caso el distrito de Churriana debe contar pues con el respaldo de todos los grupos de este ayuntamiento entonces nosotros los acuerdos que venimos a presentar muy rápidamente son instalar al equipo de gobierno a estudiar fórmulas que permitan mejorar las condiciones de las clases y ensayos de la asociación musical San Isidro Labrador de Churriana dentro de las instalaciones municipales con las que cuenta el distrito y como segundo punto instalar al equipo de gobierno a estudiar la inclusión de espacios para la formación musical de colectivo como la asociación musical San Isidro Labrador de Churriana en futuras infraestructuras municipales proyectadas en el distrito gracias Juanjo a favor Teme sí a favor de la moción también Isabel sí estoy a favor de la moción pero lo que no entiendo que se había una inversión de 896.000 euros con un plazo de ejecución y en esta en esta moción que se va a empezar en esta inversión perdón estaba incluida el acceso o la sala para esta escuela de música y se ha dejado sin hacer eso es lo que trae en la moción y sin embargo se ha gastado ese dinero y no contempla ahora que lleve la sala de música eso no se ha hecho ¿no? vale muy bien bien por el grupo socialista Lorena muy breve nosotros vamos a apoyar la iniciativa y efectivamente comentaba el portavoz del grupo proponente que la cosa era así que estaba previsto y es cierto de hecho además existía el compromiso ya desde la junta de distrito por el concejal que ocupaba anteriormente la concejalía en este distrito con el señor José del Río y tenían ese compromiso estaba más que claro y evidente como bien ha expuesto el señor Carballo en su en su exposición y en la iniciativa nosotros vamos a apoyar la iniciativa porque es que es de justicia y además es que existía ese ese compromiso y además de hecho nosotros no sé si conoce pero una de nuestras propuestas es esa que se creen escuelas de música en todo y cada uno de los distritos de la ciudad o sea que que como no vamos a apoyar esta más que justa reivindicación a uno de los colectivos que además hace 30 años comenzaron a funcionar mucho como es el de Churriana el de la banda de música del colegio de las flores o la de miraflores y verdadera y que han hecho tanto por la cantera musical y la cultura en esta ciudad gracias bueno el grupo popular Gemma muchas gracias presidente bueno yo en primer lugar bueno tengo la información obviamente que me facilita la concejala del distrito que no está representada en esta comisión y bueno pues con esta información voy a informar la comisión y también a votar esta moción yo tengo que decir también como concejala de cultura que la banda de música de San Isidro efectivamente es una de las de las bandas que están siendo más apoyadas por el ayuntamiento de Málaga tanto desde desde el distrito de Churriana como también desde el área de cultura a través de la fundación musical Málaga se le han concedido diferentes subvenciones y ahora mismo además el distrito está negociando está tramitando una ODC precisamente para garantizar que esta asociación musical cubre todas las actuaciones que se realizan en el distrito según me comentan desde desde el distrito me cuentan que efectivamente allá por los años 90 Churriana contaba con un conservatorio elemental en cuya aula se impartía clases de piano guitarra solfeo clarinete flauta y que suponía un auténtico revulsivo para la cultura musical del barrio este conservatorio elemental que obviamente no es competencia del ayuntamiento de Málaga desapareció y mientras tanto efectivamente el ayuntamiento ha tenido un apoyo claro y firme a esta banda le ha solucionado los distintos problemas de ubicación que ha tenido a lo largo de todos estos años y actualmente tienen un lugar fijo que de hecho además se está tramitando con ellos la cesión definitiva de este espacio para la propia banda en esa línea también me dice la concejala que concrete que por parte de la propia banda no ha existido ningún malestar en general por el trabajo que se está realizando desde el distrito sino más bien todo lo contrario en esa línea los dos puntos que plantea el grupo ciudadano se están llevando a cabo por el equipo de gobierno con lo cual es cierto que no tenemos inconveniente en aprobarlas porque es algo que se viene haciendo habitualmente respecto a lo que plantea el señor Carballo en el punto número dos y que ha explicado aquí pues claro cuando hablamos de una de una infraestructura o espacio para la formación musical estamos hablando claramente no de una sala de ensayo ni de una sede para la para la banda sino estamos hablando obviamente de una formación reglada estamos hablando de un conservatorio y de recuperar ese espacio que tenían en los años 90 en esa línea no es competencia municipal con lo cual en el punto número dos nosotros le haríamos una enmienda porque para hacer ese equipamiento necesitaríamos incluir también a la junta de andalucía con lo cual instar al equipo de gobierno y a la junta de andalucía estudiar la inclusión de espacios para la formación musical de colectivos como la asociación musical sanitaria bueno en definitiva esa era la enmienda que iba a proponerle al grupo ciudadano y si nos la acepta pues nosotros nosotros aceptamos aceptamos los dos puntos bien Alejandro la aceptamos bien podemos proceder a la votación Lorena nosotros vamos a votar a favor con la enmienda pero yo creo que la señora de corral y yo hemos entendido cosas diferentes porque yo entiendo lo que es la formación reglada y también entiendo lo que entendía que ustedes proponían con los espacios para la formación musical que son los que hacen estas bandas de música que algo conozco del tema y no exactamente formación reglada por tanto nosotros vamos a apoyar que sí pero nos gustaría que se aclarase si lo que están pidiendo ustedes es un conservatorio o están pidiendo una formación musical de la que se realiza en las bandas desde hace tantísimos años que es que son dos puntos totalmente diferentes que no tienen nada que ver una cosa con la otra A ver para aclarar nosotros no pedimos un conservatorio pedimos un espacio para esta banda de música y que se aproveche para también formación en este espacio pero no pedimos un conservatorio que si quiere añadir a la Junta para poder votar con unanimidad pues aceptamos que se incluya la Junta votar por delante votamos se aprueba por los doce miembros presentes con enmienda al acuerdo segundo en el sentido de instar al equipo de gobierno y a la Junta de Andalucía bien pasamos a la última moción que presenta el concejal no escrito Juan José Espinosa que ativa la creación de la campaña informativa contra la precariedad juvenil Juanjo Sí gracias yo seré breve ya que también hemos acordado que bueno en algunos puntos podemos estar de acuerdo lo que se pide en esta iniciativa conforme a la situación que hay en nuestra ciudad con los datos tan alarmantes de la precariedad laboral general pero sobre todo la juvenil y haciéndonos eco también del observatorio de la emancipación que sitúa que los malagueños son los que los jóvenes que tienen más dificultad perdón más dificultad para emanciparse creemos conveniente que si bien esta situación no es no se debe más que a factores estructurales vinculados precisamente al modelo productivo sí que se le suman otros factores que tienen que ver con una cuestión básica que es el conocimiento de los derechos laborales de los convenios y otros factores que permitan a los jóvenes sobre todo y en este caso de nuestra ciudad defenderse ante supuestas vulneraciones o explotaciones de sus propios derechos si bien también creemos que el área de juventud como ahora la concejal lo indicará está haciendo y está dando paso en este sentido también creemos que deberían de relacionarse mucho más con las organizaciones sindicales que también juegan un papel y deberían de jugar un papel mucho más ambicioso en cuanto a agregar al sector juvenil a dichas organizaciones por tanto los acuerdos serían promover que en colaboración con los sindicatos se hagan campañas para informar de la precariedad juvenil elaborando guías didácticas talleres formativos e incluyendo un asesoramiento desde el centro de información juvenil del ayuntamiento nada más muchas gracias gracias reme si vamos a apoyar esta moción y recordando la moción nuestra que aprobamos hace un rato sobre conmemorar el centenario de marcelino camacho estamos ahora mismo en una generación que está condenada a vivir peor que sus padres nosotros la generación de mediana edad los que aquí estamos estamos viviendo mejor que nuestros padres la generación que viene la generación de nuestros jóvenes están condenados a vivir peor que sus padres por las sucesivas reformas laborales reformas del mercado laboral también por el recorte en prestaciones sociales por el recorte también en educación por todos los recortes y el ataque al estado de bienestar que hemos estado y estamos sufriendo con lo cual se hace palpable se hace notable esta necesidad de formación de nuestros y de nuestras jóvenes ¿por qué? porque es una sociedad que ha nacido con unos derechos ya arrebatados están creciendo con unas colas donde dices vas a trabajar 8, 10, 12 horas y vas a cotizar 4 horas y te tienes que aguantar si lo quieres lo tomas y si no lo dejas porque tengo 20 en la puerta esperando ese puesto de trabajo eso hace 10 15 o 20 años era impensable nadie iba a trabajar más horas de las que tenía en convenio y menos sin cobrarla y sin estar reconocida tenemos ahora mismo un ataque a nuestras pensiones tenemos unas declaraciones de Cile Villalobos exalcaldesa de nuestra ciudad donde le dice a nuestros jóvenes que ahorren dos euros todos los días para tener algún ahorro el día de mañana esto no puede ser esto no puede ser a los jóvenes hay que informarles y hay que decirles a qué se enfrentan cuando van al mercado laboral a que sepan entender una nómina que sepan qué derechos les quedan porque realmente quedan muy pocos derechos pero que por lo menos reconozcan los derechos que les quedan y que nuestros jóvenes también sepan analizar y este consistorio así lo establezca sepan analizar las ofertas de trabajo para que no sean víctimas de timo a veces nuestros jóvenes se dejan engañar por los anuncios que hay en las redes sociales de ofertas de trabajo que en resumidas cuentas lo que hace es tenerlo un mes en precario un mes de prueba un mes esclavizado para final de mes sean los padres los que tengan que pagar por ese mes de trabajo porque no solo no han cobrado porque han estado de prueba cuando sus padres y sus madres tienen que pagarle el transporte el desayuno y la estancia a veces de esos días que nuestros jóvenes han estado en prueba en resumidas cuentas aprobamos esta moción porque tenemos una juventud precarizada y una juventud que desgraciadamente va a vivir peor que sus padres gracias nos está Alejandro Isabel a favor gracias grupo socialista José Carlos nosotros también vamos a votar a favor de la moción porque compartimos los datos que aquí se dan que dramáticamente es verdad que con 30 años solo el 15% de los jóvenes han podido emanciparse es decir que la mayoría de los jóvenes después de los 30 años siguen viendo la misma habitación en la que creció y en la que en la que pasó su adolescencia y su juventud entonces creemos que es una pena esta situación es verdad que con más información podría evitarse esa problemática el problema es que por mucha información que tengan sobre la legislación laboral desgraciadamente la legislación laboral actual los desprotege igualmente pero por lo menos que a nivel municipal mantengamos a nuestros jóvenes informados y que sepan más o menos todos sus derechos para intentar que no se desvunere la empresa privada muchas gracias gracias Elisa si bueno yo voy a intentar ser muy breve porque lógicamente exponer toda y cada una de las herramientas que tenemos en esta materia en el área de juventud es francamente complicado yo al margen de la visión catastrofista que se da de la juventud en esta mañana yo entiendo que la juventud es sin duda la mejor preparada de la historia y hay juventud hay futuro hay esperanza esa es la visión que desde este grupo se tiene y al margen insisto de todas y cada una de las herramientas que efectivamente este ayuntamiento no solamente a través del área de juventud también a través del instituto municipal de fomento de empleo apuesta por por el empleo y sobre todo por el empleo joven solo para este tema en el INFE existe una oficina que es la oficina número 3 que tiene una atención especializada al joven además de la que insisto se ofrece desde el área de juventud donde contamos con un servicio específico con personal específico para la atención no solamente personificada o personalizada en la oficina de atención al joven en el área de juventud sino que además atendemos múltiples herramientas que son las que nos solicitan los jóvenes por los medios que nos solicitan los jóvenes y hablando el idioma que habla el joven hablamos de redes sociales e insisto múltiples herramientas de información y de formación que hacemos no solamente por parte del ayuntamiento sino también con otros agentes sociales como pueden ser escuelas de negocio la propia confederación de empresarios el colegio de abogados y otras tantas entidades que colaboran con nosotros en este tema programas como actívate por la emancipación insisto donde no solamente se trabaja la formación sino que también se trabajan herramientas concretas para la búsqueda activa de empleo creación de currículum formación en derecho laboral formación o resolución de conflictos laborales y también ofrecemos herramientas concretas que necesitan los jóvenes para enfrentarse a un futuro empleo como puede ser la necesidad propia de un bueno pues de contar con el permiso de conducir yo no tengo ningún problema en ofrecer toda esa información que además se aglutina en una guía también que está volcada en la propia página web del área de juventud pero yo sí que le planteaba la parte proponente una enmienda que yo creo que además es fundamental porque bueno estamos hablando de la iniciativa que tiene este ayuntamiento con respecto a un problema que afecta en concreto a los jóvenes y que es la mayor preocupación de los jóvenes de Málaga pero se nos olvida algo que es fundamental y es quien tiene la responsabilidad la competencia y por tanto la economía en materia de empleo que es la comunidad autónoma la Junta Andalucía entiendo que bueno pues no solamente tiene la responsabilidad de analizar los datos en este observatorio sino que tiene que poner poner la herramienta a disposición de los jóvenes de las distintas provincias de Andalucía no basta con tener los datos donde evidentemente se pone encima de la mesa bueno pues la especial precariedad de los jóvenes en materia de empleo en Andalucía sino que tiene que dar un paso adelante yo creo que si aceptan la enmienda de bueno pues de incluir lógicamente a quien tiene la competencia la responsabilidad y el dinero que es la Junta de Andalucía pues por nuestra parte no tenemos ningún problema en seguir profundizando y seguir trabajando en materia en herramientas que trabajen o que sirvan para paliar la preocupación de uno de los una de las preocupaciones de los jóvenes de Málaga muchas gracias Juanjo yo no tengo ningún problema en aceptar la enmienda y la veo bien lo que pasa que entiéndame yo traigo una iniciativa al ayuntamiento y los parlamentarios de Perú la llevan a la Junta de Andalucía aún así la acepto y también se me ocurría una auto enmienda que no podemos hacer porque si usted dice que se cuenta con esta herramienta son muchas las quejas es decir esta iniciativa no la pienso yo y la hacemos porque se nos ha ocurrido esta iniciativa viene por las quejas que presentan muchos jóvenes igual no a la hora de personarse en el área o por los medios telemáticos sino a la hora de buscar recursos en otras partes del ayuntamiento y no lo encuentran por tanto se me ocurre una auto enmienda que podría ser que desde el área de juventud se informa a los restos de áreas del ayuntamiento sobre todo a la OMAU a la OMAC de los distritos que es donde suele ir la gente joven que no tiene igual acceso a las redes sociales o no están tan comunicadas y ahí me consta de que a mucha gente a muchos jóvenes se le ha dicho que no hay nada en el ayuntamiento por tanto podría ser una iniciativa para llegar a la gente joven que no o bien no está en las redes o no puede acceder a las redes porque recordemos que con tanta precariedad que existe porque no es que seamos alarmantes señora decirle o sea con los datos que tenemos y con la información que usted ha dado que estoy de acuerdo que es la generación más preparada es más catastrofista todavía porque teniendo la generación más preparada va a vivir peor que la generación que no estaba tan preparada por tanto si todas las herramientas que usted tiene en el área las tiene efectivamente así las felicito pero tendrían que conocerla todo el resto de áreas y los barrios y los distritos si hay alguna intervención o directamente Lisa no tendría tampoco absolutamente ningún problema por matizar en concreto en el en el edificio del área de juventud el año pasado se atendieron 655 citas específicas en materia de empleo además de las que trabajamos que fueron 427 que fueron solicitudes concretas para formalizar in situ la inscripción de los jóvenes que lo solicitaron en el sistema nacional de garantía juvenil es decir a los jóvenes les llega la información muchos la conocen tenemos también tenemos también un número de teléfono gratuito a disposición de los jóvenes para resolver todas las dudas que ellos nos plantean que es el 900 100 118 que se sigue funcionando insisto se atiende de una manera generalizada pero las bueno por las peticiones ya más específicas concretas que nos plantean los jóvenes en el área de juventud y que tienen que ver con el empleo pues termino al INFE porque tiene bueno pues ha creado una oficina específica para la atención al joven que tiene pues de 9 a 2 de la tarde tiene bueno pues la atención más especializada tenemos conversaciones para formalizar de nuevo convenios con el colegio de abogados por ejemplo y otras tantas herramientas que ponemos a disposición y que lógicamente si tenemos que profundizar en la difusión pues se hará bien se entiende que queda aprobada la enmienda no están escritas ¿verdad? están escritas pero en todos los acuerdos entonces será el área de juventud y la Junta de Andalucía promoverá realizará incluirá más la autoenmienda del proponente que sería el área de juventud informará al resto de áreas del ayuntamiento sobre todo a la OMAC de los distritos de las herramientas que tienen los jóvenes en el área de juventud materia de asesoramiento de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía bien procedemos 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 a la votación de los 11 miembros presentes queda entonces aprobado por los 11 miembros presentes con la enmienda que hemos comentado al acuerdo primero segundo tercero y la inclusión de un nuevo o cuarto acuerdo a propuesta del proponente bien gracias pasaríamos a las preguntas y comparecencias comparecencias solicitadas por la portavoz junto a la Junta de Andalucía ahora a doña Elisa Pérez en relación a la situación creada tras reiterar el incumplimiento de muchos de los clubes respecto a los convenios para la cesión de los campos de fútbol y bueno quería preguntarle en el año 2008 se firmaron los convenios por 10 años entonces estaba de concejal Elia Bendodo después pasó a ser concejal si no estoy equivocada David Caneda José del Río después Elisa vale pues después de haber pasado todo esto concejal en este área ningún convenio no se no se ha pedido a los centros deportivos municipales las memorias anuales de su gestión durante todos estos años de hecho estamos ahora solicitando las últimas memorias a ver las que existen y quería también saber en la actualidad cuántos clubes lo han presentado a parte de las 4 o 5 que yo tengo en mi poder vamos a ver a mí me piden comparecencia de algo para lo que ya han hecho vista de expediente han tenido me consta la posibilidad de información con los técnicos municipales y además se les ha remitido toda la información que han solicitado y de la que nosotros tenemos bueno pues tenemos nuestro poder tenemos nuestro poder se les ha remitido incluso por correo electrónico nosotros ya hemos hablado en diversas yo creo que hemos tenido ya muchas oportunidades de hablar de la gestión de los convenios efectivamente con la nueva ley del deporte y también con la ordenanza que nos hemos dado tenemos y contamos con más herramientas que nos sirven de paraguas jurídicos para hacer una mayor fiscalización de la que nos ofrece el propio convenio ustedes han visto que no existe esa ausencia de fiscalización o de control del cumplimiento de todo y cada uno de los documentos efectivamente memoria de gestión aportación de seguro y tantísimas otras cuestiones que se exigen en el marco de ese convenio y que afortunadamente la mayoría de los clubes aportan no en su totalidad pero sí en lo más importante si la aportan y bueno ustedes mismos han podido comprobar porque han visto escritos míos incluso algunos se le han remitido hablo de la última temporada porque lógicamente si nos remitimos al año 2008 pues lógicamente tendría que poner a su disposición dos técnicos públicos para que atendieran solamente la solicitud de papeleo que ustedes piden y que exigen a este ayuntamiento nos hemos centrado en esta última temporada en la temporada 16-17 y ustedes mismos han comprobado como han sido diversas y reiteradas las comunicaciones que han tenido ya no solamente de manera bilateral con los técnicos públicos que mantienen un contacto muchísimo más directo que con mi persona pero sí que ustedes mismos han visto como los clubes han recibido varios requerimientos por escrito de manera pormenorizada cada uno de ellos exigiendo la bueno pues la documentación que le falta a cada uno de los clubes ustedes han visto que el 17 de enero se les remitió la petición de documentación el 10 de febrero el 8 de marzo el 26 de octubre el 8 de noviembre el 6 de septiembre hablamos de la última temporada con lo cual ese discurso que ustedes tienen de que no se hace el seguimiento el control o fiscalización de los convenios que tenemos suscritos con los clubes de fútbol han comprobado que no es cierta no es cierto que tenemos que seguir profundizando en que todos se encuentren al día en el cumplimiento de los convenios sin lugar a dudas que ahora contamos con mejores y mayores herramientas sin lugar a dudas pero yo insisto ya si ustedes tienen la documentación que la tienen insisten en que falta mayor fiscalización o mayor no sé si en concreto lo que solicitan de este ayuntamiento es una intervención en concreta si ustedes lo que solicitan es una intervención en concreta en el sentido de cuando ustedes comprueben que falta determinada documentación y demás lo que nos están solicitando es que resolvamos esos convenios sean valientes sean valientes y díganlo díganlo porque ustedes han comprobado que la información se está pidiendo que lo más importante que es lo relativo a la seguridad está ustedes lo tienen lo han tenido en su poder no es así no es así lo han tenido y se han sentado con los técnicos públicos municipales si ustedes lo que solicitan de este ayuntamiento es que resolvamos esos convenios díganlo abiertamente sean valientes plantéenlo en un pleno y ustedes dan la cara delante de los clubes y le dicen mire usted entendemos que no están cumpliendo con el objetivo los fines que yo sepa quien lleva el área es este ayuntamiento y ustedes son los responsables de los convenios que firman con los clubes y son los que tienen que fiscalizar y yo que estoy en la oposición soy los que le tengo que fiscalizar a vosotros y desde el año 2008 documentación solicitada a los clubes faltaban porque yo fui a ver club por club la documentación que tenían que tener en sus carpetas y la mayoría faltaban incluidos los seguros de responsabilidad civil ustedes son los responsables no me echen a mí la culpa de su falta de gestión han pasado absolutamente de este tema ustedes a los clubes no le exigen absolutamente nada saben que no pueden vender alcohol y tienen allí a la venta de alcohol y lo saben y no hacen absolutamente nada saben que tienen que mandar la memoria anual y no lo hacen saben que tienen que tener la tarifa de precio al público y no lo hacen saben que tienen que permitir un horario hasta las 11 de la noche y no lo hacen y ustedes no lo fiscalizan y a nosotros nos vienen los ciudadanos a pedirnos que por favor cambiemos esta situación son ya 10 años son 10 años y van a cumplir y a ver que documentación tienen y llevan meses pidiéndole a los clubes los seguros y ni siquiera os lo presentan pasan de vosotros pero ¿por qué pasan? porque vosotros lo habéis permitido no habéis nunca hecho que ese convenio se cumpla esa es la cruda realidad y lo habéis hecho mal desde el año 2008 que se hicieron esos convenios nada más así que no nos digan a nosotros háganlo en el pleno no hagan ustedes su trabajo que para eso están en el gobierno ya ha habido suficientes intervenciones pasaríamos al punto 15 información de la delegación de la de gobierno ¿hay algo que presentar? el trámite de urgencia no hay ¿algún robo? ¿alguna pregunta? Lorena nos ponen aquí robo y pregunta sí, sí yo quiero preguntar creo que pertenece porque además es algo que puede pertenecer por urbanismo también a cultura y como además está aquí el señor Pomares preguntar porque ya lo hemos hecho por escrito por el paradero de la verja del antiguo cementerio San Rafael sabemos que está en obra hemos visto que cuando se retiró la verja de allí mandamos un escrito por el paradero de la misma porque además se aprobó una moción en esta misma comisión de cultura derechos sociales donde se decía que se debería de guardar todos los elementos que había en el antiguo cementerio San Rafael como era el muro la verja farolillos cipreses hacíamos la moción que además se aprobó por unanimidad una relación de todo lo que se debería de salvaguardar o guardar o permanecer en el cementerio San Rafael una vez terminada la obra entonces hemos visto que no está la verja ni están los farolillos de la entrada y queremos saber ya hemos preguntado Florina un ruego muy rápido normalmente al grupo municipal llega información de todo y cada una de las inauguraciones de todos los equipos museísticos del equipamiento museístico de la ciudad del Picasso de Pompidou Russo Casa Natal pero al menos de esta última que tuvo lugar el pasado viernes en el CAC en el Centro Antecontemporáneo no hemos recibido ningún tipo de notificación formal cosa que no nos pasa con ninguna simplemente porque lo puedan tener en cuenta para para es que no nos llegan nos llegan de todas no nos llegan las del CAC todas las demás sí las del CAC no entonces simplemente como me llama poderosamente la atención por si hay algún tipo de problema con las direcciones de los grupos o alguna cosa así porque entiendo que debe ser algo así Gracias se levanta la... 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 Gracias.